Defensor de Espinosa No hay inconveniente por esta defensa, su señoría No hay inconveniente y al respecto les pido el tiro claridad en que se señalen nombres ni que se exhiban rostros Exactamente, su señoría En el caso del señor Rojas No, ningún inconveniente señoría Bien, en el caso del señor Centeno Nada que señalar, señoría Bien, en esos términos no existe de parte de los defensores alguna petición especial en relación con alguna limitación a la publicidad que se dé a través de los medios de prensa en específico del Poder Judicial y como se ha señalado es sensible al resto de los medios de prensa y por lo tanto nos encontramos en condiciones y en esos términos de dar inicio a los alegatos María Paz no continúe en la escucha de los audios porque vamos a hacerlo sin limitación alguna señor fiscal se encuentra ya entiendo yo que usted debiera estar preparado para dar inicio a sus alegaciones ¿verdad? habiéndose terminado el probatorio Sí, señor Así es su señoría Bien, lo escuchamos entonces Espera un poquitito ¿Alguien quiere hablar? No sé si el colega Romano yo primero ¿Te parece que le levantó la mano primero? Consejo de defensa yo no vi ninguno de los dos entonces mejor lo voy haciendo en orden dígame Para efectos de la de la forma de realizar la audiencia vamos a realizar un receso después de cada alegato ¿o no? Sí, en principio van a ser como les había avisado entre 10 y 15 minutos para que todos podamos descansar porque van a ser alegaciones que fueron anunciadas de una hora pero no existe una limitación menos es que existe un interviniente que ha ofrecido una hora y media o perdón, una hora cincuenta considerando que es un defensor y hay varias cosas de las cuales todos tienen que hacerse cargo pero como son alegaciones largas 10 a 15 minutos que es un tema que vamos a conversar después con los magistrados va a ser el descanso entre cada alegación Muchas gracias Bien, señor defensor de Centeno Sí, señoría, quería pedir autorización desde el día de ayer está un poco inestable la señal quiero pedir autorización para poder bajar la cámara para no perder la continuidad del audio que es lo fundamental para poder escuchar las alegaciones entonces que además no me corresponde intervenir a hablar, digamos, en esta audiencia el día de hoy quiero pedir esa autorización No hay ningún problema porque en el peor de los casos defensor recuerde que está el señor Maulén y por lo tanto a la vista de esta magistrado siempre tengo presente a un defensor de los intereses del señor Centeno que es lo que a mí me interesa independiente de si tienen pero así yo sé que él está presente no hay ningún problema Bien, ahora sí estamos en condiciones de dar inicio señor fiscal lo escuchamos Muchas gracias vuestra señoría vuestras señorías el Ministerio Público cree haber logrado aquella propuesta inicial plantea el día 17 de febrero del año 2019 en orden a que lograría acreditar más allá de toda duda razonable y es importante lo que sigue sin contradecir principios de lógica y máximas de las experiencias que a los imputados le corresponde participación penal punible en los hechos que han sido objeto de juicio que se contienen en el autoapertura los sustratos fácticos entiende el Ministerio Público han sido acreditados entiende que las barreras que ha impuesto o que impone la presunción de inocencia han sido derribadas con la prueba de cargo durante este mes y tres semanas de aportaciones de prueba de cargo también y sobre el particular su señoría voy a referirme a qué a juicio del Ministerio Público ha logrado ser acreditado vamos a partir obviamente por los hechos del día doce de noviembre del año dos mil dos mil diecinueve sobre el particular su señoría declaró el testigo David Gaete Beltrán quien en su calidad de teniente de carabineros vamos a mañana a ver espéreme señor fiscal quien es el que tiene el audio abierto María Paz público 23 magistrada ya se lo desactive público 23 le voy a señalar por única vez y esto va para todos alguien más que abra su audio y se va a tener que salir de la audiencia porque no podemos estar interrumpiendo las alegaciones esa es la advertencia para todo el público abre alguien el audio y se va continúe señor fiscal partiendo por los hechos del doce de noviembre si decía su señoría que respecto de estos hechos del día doce de noviembre del año dos mil diecinueve declaró el testigo David Gaete Beltrán él en su calidad de teniente de carabineros refirió que el día doce de noviembre de dos mil diecinueve pasada las diecisiete horas observa una persona que vestía de polera oscura manga corta que en su brazo derecho tenía un tatuaje que cubría con una polera celeste que además vestía short de la marca Díaz con franjas amarillas zapatillas negras con blanco en la suela algunas incrustaciones de colores rojos o rosadas que mantenía cubierta su cara con una polera con un yoque de además puesto un yoque de color negro en su cabeza a esa persona declara el teniente David Gaete lo ve bajar por unos andamios a la construcción de Universidad de Chile ubicada entre las calles Ramor Carnicer por el oriente Vicuña Maquena por el poniente Arturo Burlé por el sur en el subsuelo de dicha construcción logra el testigo observar cuando este sujeto descrito enciende un artefacto incendiario del tipo moloto lanzándolo a una pila o montículo de materiales al costado de una maquinaria del tipo aplanadora para luego observar como arroja un líquido acelerante a una maquinaria del tipo tractor montacarga y enciende de esta forma dicha maquinaria esta última maquinaria bueno en coherencia con esta parte de la declaración del testimonio de David Gaete Beltrán declaró el testigo Johan Núñez González quien en su calidad de trabajador de la empresa constructora ferrovial y encargado de su relación con el medio y la comunidad declara que el día 12 de noviembre de 2019 luego que las faenas no duraron ese día más de las 14 horas fundamentalmente señala él por las labores que se enfocaban a la limpieza de destrozos de los días anteriores de la vandalización del perímetro de esta construcción que se usaba como que se usaba para efectos de realizar barricadas en fin estas labores de limpieza terminan aproximadamente las 14 horas señala y ante llamados de vecinos ya en horas de la tarde entre las 17 18 horas aproximadamente él ve bajar a personas manifestantes por los andamios como posteriormente observa que había fuego en montículos de materiales y maquinaria él describió una maquinaria quemada con un pequeño tractor un montacarga y que correspondía al nombre técnico de Damper Walker este último aspecto de la máquina quemada además hay que relacionarlo con la prueba documental número 5 que contiene el cuadro resumen de las máquinas sinestradas con su valor respectivo también hay que relacionarlo con la evidencia material número 21 que contiene la materialidad de los documentos que sirven de respaldo para aquella identificación de las especies sinestradas de las maquinarias sinestradas y su valor también importante que en concordancia con esa parte del testimonio del testigo de David Gaete Beltrán declara el testigo Pedro Krauss Heraña él es bombero de la 13 comisaría de bomberos de Santiago él describe refiere relata los llamados y concurrencias posterior a las 17 horas de aquel día 12 de noviembre del año 2019 describe la situación de la construcción de la Universidad de Chile su ubicación las dificultades de acceso los andamios como tuvieron que combatir el fuego de los materiales y maquinarias en el interior de la construcción desde el nivel calle arrojando agua hacia el subsuelo de la construcción donde se encontraban estas incendiándose a mayor abundamiento y en conformidad se incorporó registros fílmicos de lo ocurrido en el interior de la construcción de la Universidad de Chile en efecto cuatro registros fílmicos de los otros medios de prueba número 25 dan cuenta como la persona que vestía de polera oscura marca corta que en su brazo derecho tenía un tatuaje que era cubierto por una polera celeste que vestía short de la marca adidas con franjas amarillas zapatillas negras con blanco en la suela incrustaciones rojas o rosadas arrojó un artefacto incendiario lanzó un artefacto incendiario del tipo bomba así como también luego virtió un líquido sobre una maquinaria prendiéndole posteriormente fuego el testigo David Gaete Beltrán reconoció en la audiencia la persona que vestía con las ropas señaladas con las ropas que refería con las características indicadas y que además tenía en su brazo derecho un tatuaje como la persona del acusado don Benjamín Espinoza Gatica el testigo David Gaete Beltrán declaró también que el día 12 de noviembre de 2019 posterior a los hechos ocurridos en la construcción de la Universidad de Chile observó a una persona que vestía de polera oscura manga corta que en su brazo derecho tenía un tatuaje el que cubría con una polera celeste que vestía chor de la marca Adidas con franjas amarillas a sus costados zapatillas negras con blanco en la suela algunas incrustaciones de color rojo o rosado que mantenía su cara cubierta con una polera puesto un yokey de color negro en su cabeza lo ve lanzar arrojar un artefacto incendiario del tipo bomba moloto a uno de los ingresos de la estación del metro ubicado en el metro vaquedano ubicado en burlé con carnicer con ramor carnicer comuna de providencia señala que esta persona se hacía acompañar por otro sujeto que vestía un pantalón burdeos una polera negra señala las características de esta polera negra que mantenía una mochila señaló cuáles eran las características de esta mochila y una polera roja en su rostro y zapatillas con una planta de color blanco color blanco dijo no lo escuché sí en coherencia con esta parte del testimonio del testigo David Gaete Beltrán declaró el testigo Juan Borges Calderón él en su calidad de sargento de carabineros de Chile declaró que el día 12 de noviembre en horas de la tarde pasadas las 17 horas él observa a una persona que vestía polera oscura manga corta en su brazo derecho tenía un tatuaje que cubría con una polera celeste que vestía un short de la marca adidas que este short tenía franjas a los costados unas franjas eran amarillas indicó las zapatillas negras con sus características con sus colores que mantenía cubierta su cara con una polera describe también un yoke negro que tenía puesta en su cabeza el sargento juan borques calderón declara que ve observa a esta persona lanzar arrojar un artefacto incendiario del tipo bomba moloto encendido a uno de los ingresos de la estación del metro baquedano ubicado precisamente en burlé con ramón carnicero esto es la comuna de providencia señala también el sargento juan borques calderón que esta persona que lanzó que arrojó este artefacto incendiario se hacía acompañar por otro sujeto que vestía el pantalón burdeos la ponera negra que mantenía una mochila en su espalda la polera roja en su rostro y que además se hacía acompañar por otra persona que vestía una polera larga negra pantalón negro que tenía cubierto su rostro con un gorro una capucha negro con rojo tenía unos flecos negros como una cresta negra bueno a mayor abundamiento y en conformidad por una parte se incorporó fotografías de dicho lanzamiento de artefacto incendiario bomba molota en efecto al menos 13 fotografías de otros medios de prueba número 25 dan cuenta como la persona que vestía de polera oscura manca corta con tatuaje en su brazo derecho cubierto con una polera celeste con el short de la marca Díaz con franjas amarillas y y las zapatillas negras con blanco en las suelas las incrustaciones rojas o rosadas arrojó este artefacto incendiario por otra parte y en el mismo sentido se incorporó el registro fílmico de dicho lanzamiento en efecto un registro fílmico de otros medios de prueba número 26 dan cuenta como precisamente la persona que vestía polera oscura manga corta en su brazo derecho tenía un tatuaje que cubría con una polera celeste choradías con franja amarilla zapatillas negras con blanco en la suela incrustaciones rojas o rosadas tiene en sus manos una botella de vidrio refiere los testigos incluso que se trata de una botella del tipo Watt que tenía una mecha se logra observar en este registro cuando enciende la mecha como cuando enciende la mecha arroja este artefacto incendiario y como se produce la propagación habitual de el lanzamiento cuando esta botella se quiebra la botella se quiebra se logra observar en el registro fílmico introducido como otro medio de prueba número 26 a acompañantes que se logra observar a una persona de pantalón burdeos polera negra que cubría su rostro con una polera roja que llevaba la mochila así como también a quien vestía de pantalón negro polera negra manga larga una mochila gris con negro esta cara cubierta con un rostro de color negro con rojo estos flecos negros en la parte superior también unas zapatillas negras que calzaban vuestra señoría declaró además el testigo David Gaete Beltrán haber observado posteriormente el mismo día 12 de noviembre como ya estas tres personas con las vestimentas referidas en Vicuña Maquena confeccionan artefactos incendiarios él incluso describe lo que constituyen los artefactos incendiarios señala que están compuestos por una botella de vidrio un líquido acelerante como benzina u otro hidrocarburo de una mecha de género a mayor abundamiento y inconformidad por una parte se incorporó fotografías y registros fílmicos de la elaboración en efecto al menos nueve fotografías y un registro fílmico de otros medios de prueba número 25 da cuenta como cada uno de los sujetos señalados y siempre siempre con un bidón de color azul que es manipulado en reiteradas ocasiones realizan acciones botellas trasvasije de líquidos se logran apreciar botellas se aprecian botellas con mechas de género el testigo David Gaete Beltrán reconoció en audiencia a la persona quien vestía con pantalón burdeo polera negra que cubría su rostro con una polera roja y llevaba consigo una mochila como la persona del imputado Matías Rojas Marán reconoció al que vestía de pantalón negro polera negra manga larga mochila gris con negro y cara cubierta con un rostro de color negro con rojo con unos flecos negros en la parte superior como la persona de Jesús Centeno Guiñez siempre en relación al día 12 de noviembre de 2019 el testigo David Gaete Beltrán refirió haber visto como los tres imputados siendo aproximadamente las 19.30 horas las 19.40 horas de aquel día ingresaron al Apar Hotel Principado esto al lado del restaurante Hacienda Gauche subieron las escaleras como no el cuarto piso en una habitación quedaba a Vicuña Maquena el imputado Benjamín Espinosa Gatica y Jesús Centeno Guiñez portando cada uno de ellos un artefacto incendiario del tipo bomba Moloto y habiendo encendida la mecha respectiva lo lanzan sobre ropa de cama se inicia de esta forma un incendio todo ello era observado por Matías Rojas Marambio quien los acompañaba la habitación sinestrada también en concordancia con esa parte del testimonio del testigo David Gaete Beltrán declaró el testigo Pedro Kraus Heraña bombero 13 compañías bomberos de Santiago él refiere que siendo aproximadamente las 19.30 horas las 19.40 horas del día 12 de noviembre del 2019 se constituyen el apar hotel principado que había un incendio en el cuarto piso que tuvo que aplacar la presión calórica desde el exterior que subió las escaleras que el origen del incendio se encuentra en una habitación del cuarto piso él refiere señala deja constancia de colchones apilados quemados él descarta que componentes del sistema eléctrico como causa del incendio y refiere que la causa está determinada con la conducción de calor desde un elemento portador de fuego puesto en contacto con los elementos combustibles a su vez sobre el mismo incendio en apar hotel principado declara el perito del departamento de investigación de incendios Claudio Baca Saavedra quien es coherente con lo afirmado por el bombero Pedro Krauss Iraña también en relación al apar hotel principado declara la víctima don Juan Carlos Torres Villar él concurre al lugar pasadas disculpen las 21 horas del día 12 de noviembre de 2019 luego de haberse enterado aproximadamente las 19 30 horas del mismo día y encontrándose en su domicilio particular se entera de los hechos que afectaban al apar hotel principado declara que en el cuarto piso habían dos habitaciones sin estradas quemadas pasillo en el mismo sentido a efecto de conectarlo con su calidad de víctima se incorporó previa lectura documentos uno y dos referidos a la propiedad del inmueble documentos tres y cuatro relativos a los daños y avalúo de los mismos y al testigo Pedro Kraus Heraña y a la víctima Juan Torres Villar se le exhibió registro fílmico de otro otros medios de prueba número 23 Pedro Kraus Juan Torres refirieron observar en el cuarto piso en una habitación con orientación a Vicuña Maquena signos rastros de haber existido fuego e incendio los ventanales se notaban quemados oscurecidos color negro importante su señoría también en este punto al menos es hacer referencia a la declaración del testigo perdón del perito Larraín Garrido se le exhibieron imágenes su señoría se le escribieron registros fílmicos otros medios de prueba número 7 existe coherencia sistémica entre lo informado por el teniente Gaete por Pedro Kraus por el señor Vaca Claudio Vaca el perito se logran observar en fotografías exhibidas colchones quemados se le preguntó ¿cómo sabíamos que eran colchones quemados? se le preguntó al señor Pedro Araña bueno Pedro Kraus se quema señoría eso dije Pedro Kraus de cómo quedaban los colchones cuando estaban quemados y él hizo una referencia una referencia a los elementos interiores de un colchón quemado bueno bueno ahí estaban ahí estaban en esas fotografías incorporadas en los otros medios de prueba número 7 cómo quedaban estos colchones quemados Pedro Kraus no conocía no conocía al teniente Gaete lo señaló no tengo idea quién es y no tenía por qué conocer al señor perito Larraín que fue posteriormente a obtener esas fotografías y en esa parte son absolutamente coherentes así como también en el lugar de ocurrencia de los hechos ¿lugar qué? perdón no le escuché nada a la última parte lugar de ocurrencia de los hechos en el cuarto piso continuemos su señoría con un momento por favor vuestra señoría el testigo David Gaete Beltrán declaró que una vez que salieron los imputados de la par hotel principado siguió a los tres por diversas arterias por calles aledañas al lugar de los hechos pierde de vista a Benjamín Espinoza Gatica pierde de vista a Matías Rojas Marambio no pierde de vista a Jesús Centeno Guiñez lo sigue lo va a ingresar a un edificio a una comunidad de edificios como una quinta normal más tarde con los antecedentes recopilados en dependencias del OS9 de Carabineros se exponen los antecedentes recopilados hasta ese momento ya era de noche del día 12 de noviembre del año 2019 seguramente comenzaba ya el día 13 de noviembre del 2019 se lo comunica Nicolás Valenzuela Ursúa a la sazón era teniente de dicho departamento de Carabineros se requiere de la fiscalía una orden de investigar verbal una orden de investigar y se otorga una orden de investigar verbal a objeto de como todas las órdenes de investigar como todas las órdenes de investigar determinar la existencia de un hecho punible y la participación de determinadas personas o establecer esa participación así son las órdenes de investigar aquí vuestra señoría es necesario hacer un alto en la declaración cronológica del testigo David Gaete Beltrán sin perjuicio que también lo declaró es necesario hacer un alto porque ¿qué se incautó del domicilio de los imputados el día 15 de noviembre de 2019 en la madrugada? pues veamos del domicilio del imputado Benjamín Espinosa Gatica se incautó un chor marcaridas de color negro con franjas a sus costados franjas de color amarillo un amarillo fluorescente señoría pero además se incautó un yokey de color negro me refiero a las evidencias materiales número 5 y 6 mismas especies que el imputado Benjamín Espinosa Gatica vestía el 12 de noviembre del año 2019 ¿qué se incautó del domicilio de Jesús Centeno Guiñez? se incautó un par de zapatillas marcadidas color negro se incautó un buzo de color negro con man un buzo de color negro este último con diversas manchas de pintura también las zapatillas marcadidas de color negro mantenían unas pinturas unas manchas de pintura a ver ¿y por qué uno hace referencia a estas manchas de pintura? hagamos la conexión su señoría hagamos la conexión el día 12 de noviembre del año 2019 ya hice referencia a los registros fotográficos de otros medios de prueba y ahí se referencia a registros fílmicos de otros medios de prueba que dan cuenta de cuando el día 12 de noviembre reunidos los tres imputados con un bidón azul y ahí dio cuenta el señor gaete en su testimonio que el buzo el pantalón de color negro hizo mención a propósito de estos medios de prueba donde se observaban estas manchas de pintura bueno ¿qué dice en cauta el domicilio? el mismo pantalón negro con las manchas de pintura de las zapatillas lo mismo señalaron lo mismo señaló que presentaba manchas de color perdón manchas de pintura el funcionario canabineros Felipe Ríos Alvarado volveremos a ese punto señalamos lo que se incautó el domicilio de Benjamín señalamos lo que se incautó del imputado Benjamín Espinosa señalamos lo que se incautó el domicilio de Jesús Centeno Guiñez bueno ¿qué se incautó el domicilio de Matías Rojas Marambio una polera color rojo evidencia número 4 la fiscalía sostiene que es la misma polera con la que cubría su rostro el día 12 de noviembre del año 2019 y de así a cuenta los registros fílmicos y otros medios de incorporada los cuales ya he hecho referencia en esta alegación de clausura de esas especies incautadas declararon en juicio los testigos funcionarios de carabineros de Chiledón Rolando Barrientos Álvarez Felipe Ríos Alvarados Rodrigo Molina Trujillo al igual claro está que el propio del propio testigo David Gaete Beltrán a quienes le fueron exhibidas estas especies al igual que los otros medios de prueba números 12 13 y 14 que contienen el registro fotográfico de dichas encautaciones en donde en los domicilios de los acusados continuando con la declaración del testigo David Gaete Beltrán refirió que con la orden de investigar verbal el día 13 de noviembre del 2019 aproximadamente a mediodía a las 12 ve salir el imputado Jesús Centeno Guiñez de su condominio de su edificio el imputado Jesús Centeno Guiñez se dirige a un servicentro COPEC lleva puesto en su espalda el testigo perdón el imputado Jesús Centeno Guiñez una mochila una mochila marca Maui bicolor negra gris observa el teniente Gaete como en un servicentro COPEC cercano a su domicilio señaló la dirección el imputado se coloca al lado de un surtidor de benzina abre su mochila al abrir su mochila se observa un bidón de color azul y carga lo que se carga en todo servicentro al lado de un subtidor de benzina se carga benzina y esto que parece tan de perogruyo hay que recalcarlo su señoría porque ya hicimos mención a las lógicas y las máximas de las experiencias continúo haré referencia más adelante o si no en las oportunidades respectivas a las réplicas en estos puntos bueno de ello su señoría se obtuvo o vuestras señorías una serie de fotografías de las cargas de combustible en concordancia a esta declaración del testigo David Gaete Beltrán se exhibieron disculpen vuestra señoría 15 fotografías de otros medios de prueba número 27 en donde queda registrado cuando el imputado Jesús Centeno Guiñez compra benzina al igual que la exhibición de cuatro fotografías de otros medios de prueba número 1 9 dijo perdón ¿no? disculpe señoría sí vamos a los hechos del día catorce de noviembre dos mil veintiuno en un resumen de lo que a juicio el ministerio público en abundante prueba sea lo que estamos a acreditar catorce de noviembre dos mil diecinueve será exacto su señoría me equivoco bueno a ver su señoría vamos viendo algunas cosas el día doce el día catorce de noviembre del dos mil diecinueve había experiencia adquirida ganada por parte de los señores acusados el día catorce de noviembre de el dos mil diecinueve como soldados prestos a entrar al campo de batalla un tanto más sofisticados el día doce de noviembre contaban con escuderos al menos dos no están en este juicio y además su señoría además de haber adquirido experiencia de volcarla el día catorce de noviembre de generar una estructura un poco más sofisticada con estos escuderos además su señoría en algún momento de este catorce de noviembre del dos mil diecinueve incluso llegan a pero un momento que está hablando la carola pero tiene el micrófono apagado señor fiscal yo tengo la educación de apagar mi micrófono para poder escucharlo a usted gentilmente como corresponde más a alguien del público no lo hace María Paz por favor consigne quién es para leal quién qué cámara es la última cámara que ingresó recién al parecer cuando ingresó ingresó con sonido y no no lo desactivó de manera inmediata porque acaba bien sáquela por favor de el de la audiencia continuamos ya se le señaló a todos y si es que alguien ingresa yo entiendo que viene señalado y viene ya advertido que debe mantener su audio cerrado no se va a aguantar en esta oportunidad son los alegatos finales que requieren la concentración de quienes están hablando señor fiscal continúe y disculpe si no 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 se preocupe bueno ya está bien yo no voy a repetir lo que ya señalé pero además solamente quería agregar algo porque además de 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 haber adquirido experiencia además de contar con escuderos en algún momento de ese día 14 de noviembre incluso llegaron a creerse los señores imputados una especie de rockstar voy a voy a y voy a y voy a fundamentar argumentativamente claro el por qué lo sostengo más adelante sin duda vuestras señorías declaró el testigo don David Gaete Beltrán como aproximadamente también 5 de la tarde ve a los tres acusados ve a Benjamín Espinosa Gatica vuestra señoría Benjamín aquel día se había cambiado de chor claro recordemos que el chor adidas con franjas en los costados lo había dejado en su casa ese día 14 de noviembre 5 de la tarde él va con un chor negro ese día 14 de noviembre él tiene lleva consigo una mochila negro con azul lo señaló el teniente Gaete marca extreme ese día Benjamín además llevaba consigo un banano cualquier banano no no cualquier banano un banano con la leyenda evade en el centro el banano era negro la inscripción que dice vade o que decía vade era de un color distinto sin embargo claro en cuanto a las vestimentas se refiere llevaba como calzado las mismas zapatillas negras del día 12 zapatillas negras blancas incrustaciones rojas rosadas llega al lugar también se reúne Benjamín con Matías ¿cómo vestía Matías? bueno la verdad es que Matías vuestra señoría Matías no no se no se cambia de ropa no se cambia de ropa respecto a los hechos del día 12 una polera negra presenta y lo señaló el testigo Gaete unos dibujos unas ilustraciones unos estampados blancos en su cara anterior unas letras señala los colores en su parte posterior los mismos pantalones burdeos las mismas zapatillas del día 12 y se cubría el rostro este 14 también con una polera parecida pero no era igual que la del día 12 esta polera tenía una inscripción es blanca con la que se cubría el rostro una inscripción es blanca en la parte delante bueno y Jesús ¿cómo vestía ese día? Jesús el día 14 ¿cómo lo ve el teniente Gaete? lo indica en su declaración también vestía de un pantalón negro se habían cambiado los calzados se había cambiado el pantalón negro eso sí el pantalón negro era otro porque el que usó el día 12 de noviembre lo había dejado en la casa acuérdense vuestra señoría aquel que tenía incrustación estas manchas de pintura las zapatillas también las había cambiado el calzado negro también tenían algunas incrustaciones algunas manchas de pintura ¿dónde estaba? en su domicilio pero el día 14 se cambió de pantalón negro por uno del mismo color y además el calzado era un calzado un poco más robusto de color café seguía manteniendo una polera negra muy característico el señor Jesús Centeno se reúne con ellos con sus demás compañeros de él se reúne vuestra señoría y con la misma máscara del día 12 es una máscara muy particular su señoría no es cualquier máscara es el rostro del diablo su señoría todos sabemos quién es el diablo bueno yo no lo conozco pero pero sabemos cómo gráficamente se representa la figura del diablo la cara del diablo el rostro del diablo negro con rojo y con una cresta podríamos decir con flecos negra un muicano podrán decir algunos de color negro vuestra señoría declaró el testigo Gaete de cómo haberlos visto en esta circunstancia de cómo se hacían acompañar además por sus escuderos describió el teniente Gaete cómo eran estos escuderos había un escudo grande los colores y las franjas asimilables parecidos al escudo del Capitán América pero con otro tipo de inscripción al medio después nos dimos cuenta cuando le fue exhibido disculpen su señoría al teniente en su oportunidad hoy día Capitán Valenzuela que se trata de la A de anarquía y otro escudo describió el señor Gaete un tanto más pequeño con otro tipo de colores refirió estos bueno su señoría vamos a los otros medios de prueba número 32 que es aquello que se logra observar en los otros medios de prueba número 32 al menos dos imágenes y aquí lo conecto con lo que debemos acreditarnos refirió el testigo Gaete como en las escalinatas de acceso al metro baquedano los imputados guarnecidos con estos escudos elaboran artefactos incendiales se ve como a través de este bidón azul realizan las maniobras para vertir el líquido de este bidón azul en botellas de vidrio se ve vuestra señoría en otros medios de prueba número 32 en estas dos imágenes como están los tres acusados benjamín con las vestimentas descritas jesús centeno con las vestimentas descritas el imputado rojas con las vestimentas descritas se observa en registro fílmico número 31 se observa a la persona de jesús centeno guiñes en ramón corbalán que está haciendo en ramón corbalán su señoría ramón corbalán con alameda ya todos nos ubicamos después de muchos días de juicio no en ramón corbalán por el costado poniente del cron plaza por el costado oriente y en la esquina con la lamea algunos locales comerciales refirió por lo demás aquello el teniente ahí está don jesús centeno guiñes lanzando un artefacto incendiado hay registro fílmico de aquello en otros medios de prueba número 31 su señor lo declaró también el señor gaete la elaboración de artefactos incendiarios de los imputados se encuentra acreditado su señoría de este día 14 de la elaboración de los artefactos incendiarios que refiere el señor gaete el testigo gaete existe la fotografía de otros medios de prueba número 32 existe registro fílmico número 30 que se contiene en otros medios de prueba número 31 existe los otros medios de prueba el registro fílmico número 33 ahí está la elaboración de artefactos incendiarios de los imputados vuestra señoría declaró el testigo gaete los lanzamientos de benjamín al metro baquedano benjamín espinosa al metro baquedano existe registro fílmico y se aprecia aquello registro fílmico en otros medios de prueba número 32 se logra observar en lanzamiento también al metro baquedano otro lanzamiento en video registro fílmico contenido en otros medios de prueba número 33 3 vuestra señoría se observa se observa en otros dos registros fílmicos contenidos en otros medios de prueba número 32 y también número 31 los otros dos lanzamientos de benjamín espinosa gatita uno en vicuña mecquina con carabineros de chile otro ya era más tarde podríamos decir que estaba oscureciendo es el último de don benjamín espinosa gatita en ramón corbalán con alameda también en registro fílmico número 32 vuestra señoría sé que me estoy excediendo y voy a empezar a comprimir vuestra señoría es el otro medio de prueba a mayor abundamiento y esto insisto a mayor abundamiento otros medios de prueba número 33 contiene una serie de fotografías y contienen una serie de registros fílmicos exhibidos y respecto a los cuales declaró tanto el teniente Gaete así como también así como también la persona el origen de dichos registros fílmicos me refiero a don Felipe Miranda Aceituno de que dan cuenta esto a mayor abundamiento su señoría se los sigue por DROM ese día 14 de noviembre por Alamea por Vicuña Maquena se logra apreciar vuestra señoría como los tres acusados elaboran artefactos incendiarios se logra ver como los tres acusados portan llevan consigo luego de la elaboración diferentes artefactos incendiarios del tipo moloto se logra apreciar como estos contienen mechas y porque en su oportunidad dije que ya estaban convertidos los señores acusados en unos rockstar recordemos el registro fílmico su señoría que se contiene en estos otros medios de prueba número 33 que se logra apreciar su señoría se logra apreciar a los imputados junto a sus escuderos en una fotografía todos abrazados una fotografía del tipo Polaroid instantánea y ahí están ellos haciendo gala de su rol esa fotografía que se ve en el registro fílmico fue encontrada en la mochila de uno de los acusados bueno y aquí termino su siguiente declararon los testigos michel cerda aguilera armina araneda lópez maximiliano salas y la vaca jose fernando cancino león esteban mora quirós christopher santander olea fueron ellos los que el día 14 de noviembre pasada las 20 horas por una parte se detuvo a Jesús Centeno Guiñez que se le encontró a Jesús Centeno Guiñez en su mochila en su mochila marca negra con gris marca Maui se le encontró la máscara con el rostro del diablo se le encontraron botellas de vidrio se le encontró e incautó obviamente sus vestimentas pues chasidería es que se le incautó al imputado Matías Rojas obviamente la polera obviamente la mochila era una mochila marca Heard de color gris verde presentaba ciertas manchas también esas manchas fueron referidas por el señor Gaete cuando le fue exhibida la evidencia una polera de color rojo con una inscripción blanca llevaba los pantalones burdeo una mascarilla blanca con tirantes una mascarilla blanca con tirantes amarillos que se le incauta al imputado Benjamín bueno este morral esta mochila marca extreme negro con negro con azul se le incauta a su señoría el banano con la leyenda de Bade dos anillos importantes los anillos se le incauta también y quizás lo más importante bueno todo es importante pero esto los vincula a todos un bidón de color azul mismas características del bidón del día 12 mismas características del bidón del día 13 el día 12 quien se llevó el bidón Jesús Centeno lo declaró Gaete por lo demás a quien ven el día 13 cargando benzina a Jesús Gietro quien se llevó el bidón el día 14 Benjamín su señoría a juicio del ministerio público toda la prueba rendida en su conjunto permite arribar solamente entiende la fiscalía una conclusión que los imputados tuvieron participación en los hechos en materia de la acusación que es lo que solicitamos que se dicte un veredicto condenatorio insistimos toda vez que la prueba de cargo ha sido suficiente a objeto de derribar las barreras que impone la presunción de inocencia de lo demás obviamente me haré cargo en la réplica respectiva a Bochacín se me escucha se me escucha ahora sí son las 10 con 30 minutos blanca catrina les parece que hagamos un receso de 15 minutos fue una alegación de sobre una hora y 7 minutos prácticamente entonces les parece salvo que ustedes entiendan un tiempo menor propongo volver a las 10 45 5 si si blanca si catrina si yo no tengo problemas si el audio magistrada roja roja blanca no te escucho nada pero si me apagó el micrófono pero estoy de acuerdo si bien en estos 15 minutos María Paz por favor le voy a reiterar le voy a solicitar que reitera todo el público que no pueden abrir sus audios entre medio alguien más abrió su audio fue un poquito de menor volumen pero yo los voy a ir sacando porque no pueden interrumpir los alegatos finales vamos al receso entonces de 15 minutos ¿Listo Magistrada? Magistrada y estamos entonces en condiciones de escuchar las alegaciones del Ministerio del Interior lo escuchamos señor abogado gracias su señoría con su venia su señoría hemos terminado este largo juicio había un doble propósito acreditar los presupuestos fácticos su señoría y la participación que en ella le cabía los acusados Benjamín Espinosa Gatica el señor Matías Rojas Marambio y don Jesús Alejandro Yetro Centeno Guiñas su señoría lo importante era derribar esta barrera que nos establece nuestro legislador de la resolución de inocencia su señoría los acusados fueron detenidos el día 14 de noviembre en flagrancia mientras paralelamente eran investigados por delitos cometidos el día 12 de noviembre su señoría aquí yo quiero invitar al tribunal a que tenemos delitos cometidos el día 12 y 14 12 12 y 14 no 15 no 11 no 9 porque en muchos registros y en declaraciones usted podrá ver y estar clara su señoría que día son cada uno por como visten los acusados su señoría como lo indicamos en nuestro alegato de apertura esto no fue una acción ocasional accidental de tres jóvenes sino su señoría existió una concertación de voluntad destinada a cometer delitos eso es lo que al menos creo que quedó probado en la secuencia de este juicio su señoría para acreditar los hechos y la participación del día 12 conforme iré estructurando a como estaba establecida nuestra acusación a la cual acusación del ministerio público a la cual esta parte creyente adherió su señoría instalaciones o incendios de las instalaciones de la universidad de Chile su señoría partimos con la declaración de don David Caete Beltrán fundamental sin la declaración de don David creemos que el juicio es difícil de tener coherencia sistematicidad veracidad fundamental su declaración que nos dice el señor David Caete que el día 12 de noviembre aproximadamente a las 5 de la tarde él estaba en Parque Bustamante indica por qué a qué obedecía y que había grave alteración del orden público dice que se traslada a Arturo Burlé con Ramón Canicer donde se estaban produciendo hechos delictivos delictivos nos dice que él fija su mirada ante personas que están haciendo una barricada incendiaria y puntualmente fija la vista en una persona y lo describe dice una persona yokis de color negro embosaba su rostro con una polera de color rojo vestía una polera de color negro un morral tenía un short con franjas verticales amarillas tipo adidas y por último bueno usaba un zapato deportivo y por último tenía una polera su antebrazo derecho que tapaba un tatuaje de grandes dimensiones se identificó posteriormente como el señor Benjamín Espinoza Latica su señoría dice que al observar esta barricada incendiaria él ingresa a una faena de construcción de la Universidad de Chile que está ubicada en ese lugar y dice que él lo sigue a corta distancia ingresa por un andamio a través de una escalera por medio de un andamio donde se llegaba a las construcciones que estaban en el subterráneo describe cuáles son y dice que en su mano en una de sus manos llevaba una bomba moloto y en su bolsillo llevaba un recipiente llama una botella de Gatorade con un líquido su señoría dice explica acerca del lanzamiento del artefacto incendiario y también explica y pudimos ver cómo se puede o sea señor abogado no se le escucha del todo bien al menos yo por lo menos siento que hay como una interferencia en su declaración no sé si a los otros intervinientes escuchan lo mismo que yo pero a mí como que se me bajó un poco el audio puedo ser yo o alguien más yo sentía que no era yo bien que podía venir de otro pero no el mismo espéreme por favor le voy a solicitar un segundo voy a buscar un no no lo tengo a mano quería buscar un audífono bueno disculpe ya continuamos su señoría indico en su relato describe las conductas describe el lanzamiento describe cómo rocía con esta botella Gatorade un la retro una máquina retro le indica a él le enciende fuego y luego se va pudimos ver su señoría además de la declaración su señoría se incorporaron videos y fotografías bajo otros medios de prueba 25 cuatro videos como se han referido una fotografía su señoría en la cual usted podrá observar las características de la persona que participa cómo era nuevamente un jockey negro un short oscuro marcadillas franjas fluorescentes una olera celeste o azul que cubría el tatuaje y por qué digo esto después me voy a referir porque en otras ocasiones no los vamos a ver su señoría también pudimos contar con la declaración de Johan Núñez es importante ahí sí que no le escuché el nombre Johan Núñez su señoría es representante de la empresa ferrovial una de las empresas afectadas que tenía las concesiones de la construcción de la universidad de Chile el relata indica que esto ocurre el día 12 de noviembre indica por qué estaba ahí indica que él mantenía contacto a través de un grupo de whatsapp con los vecinos y que a eso de las 4 de la tarde fueron alertados de que se estaban cometiendo ya desmanes y que por lo tanto lo invitaban como siempre a poder asistir para que un poco se pudieran apersonar y pudieran hacer algo él refirió que puntualmente ese día fue más grave que el resto de los días anteriores indica que él tiene una oficina cercana al lugar y por lo tanto él concurre concurre su señoría y llega y observa cuando gente utilizaba una escala y bajaban hacia un andamio ¿por qué es importante? porque claramente concuerda y calza con lo que relató el señor David Gaete cómo era la forma para ingresar a esa instalación e indica su señoría que él ve que están incendiando su señoría la maquinaria y también indica que en ese momento están incendiando el acceso de la 60 comisaría que está ubicada en Arturo Burlé con la intersección de Ramón Canizero indica que hay al menos él contabiliza seis sujetos al interior describe un poco que se está poniendo en fuego en distintos lugares es que esto habría sucedido en principio entre las cinco y media y seis pero después rectifica y dice que esto fue entre las cinco y las siete de la tarde y su señoría que él tiene problemas porque a él lo identifican que él participa o trabaja para la constructora y él tiene que retirarse un poco y relata que se se retira a la casa de los vecinos no obstante él estaba en el lugar y dentro de lo que él vio vio sin estrada su señoría y denomina un damper que es una máquina su señoría que es un mini tractor dice que era un subcontratista que terminó quebrando producto de este incendio su señoría indicó cuáles fueron las especies siniestradas tuvimos su señoría además fotografía incorporada bajo otros medios de pruebas 29 de cómo quedó la obra puntualmente tuvimos la fotografía número 2 que incorporó el ministerio público y que dice relación del estado de este damper que este mini tractor su señoría también su señoría pudimos obtener dentro de la prueba material número 21 el catastro de daños de las maquinarias esta maquinaria puntualmente este damper tenía un costo de 14 millones 128 mil pesos su señoría también tuvimos la declaración de don Pedro Krauss a nuestro juicio don Pedro Krauss participa o puede relatar tres hechos para acreditar el incendio de las instalaciones de la universidad de Chile el lanzamiento efectuado por el señor Benjamín Espinosa fuera de la estación del metro Baquedano y el incendio de la parota sobre este hecho puntualmente perdón su señoría disculpe disculpe es que pensé que se le había ido el audio porque sentí como que se le corta disculpe eso señoría efectivamente respecto al incendio de las instalaciones de la universidad de Chile refiere que ellos reciben un llamado que ellos llegan a las instalaciones de la universidad de Chile describe dónde están indica que él concurre con un carro bomba más nueve bomberos indica que esto fue a las seis de la tarde indica que esta era una de instalaciones bajo nivel indica que eran unos cuatro o cinco pisos que ellos estuvieron hasta las siete y media que ellos decidieron no bajar a la instalación y por lo tanto tuvieron que combatir el fuego desde altura y nuevamente indica que para bajar había que hacerlo por un andamio confirmando nuevamente cómo era el ingreso que había hecho el señor David Caete y cómo había que ingresar a estas instalaciones él decide no ingresar obviamente porque le pareció peligroso y por lo tanto todo el trabajo se hizo desde altura dice que él al momento de llegar ya siendo las seis de la tarde él no ve a ninguna persona abajo no obstante él también relata importante que dice que ve maquinaria y material quemándose madera copios de madera castillo en realidad y dice que ve maquinaria quemándose que podría ser un bocap una especie de retorcador y resulta obviamente que nuevamente refuerza lo que pudimos ver lo que pudimos escuchar respecto al señor David Caete su señoría indica el peligro que corría porque había humo que se iba indica hacia los edificios turris que están ubicados en Valledano y indica que ellos estuvieron hasta las siete y media mientras tanto se le hacía aviso de que había un incendio cercano al lugar mientras él recorría el lugar su señoría también contamos con la declaración del aperito Carol Sandoval señoría a nosotros es importante esta declaración porque la deponente el aperito indica que ella participa en la inspección de estas obras ella tenía que inspeccionar otros lugares más e indica que no lo pudo hacer producto de no poder tener acceso pero obtuvo el acceso a estas instalaciones toma muestras ella ve el lugar ve los daños que habían refiere que obviamente el lugar no estaba recuadrado pero que no obstante eso vio observó presenció tomó muestras de las cuales fueron enviadas a los peritos químicos de la OCAR para los efectos de determinar si había presencia o no de hidrocarburos y también contamos su señoría con la declaración del perito Guillermo Alcántara que indica que una de las muestras puntualmente la muestra M2 resultó positiva de residuos de hidrocarburos y por lo tanto su señoría a nuestro juicio confirma la existencia de un incendio confirma o descarta la existencia de un incendio fortuito y por lo tanto creemos que este incendio de este lugar y puntualmente de la maquinaria fue intencional su señoría creemos que luego de esto se produce el hecho del lanzamiento de artefactos incendiarios afuera de la estación metrobaciana y nuevamente contamos aquí y continúo el señor Galletto relatándonos que él sigue después de haber efectuado este lanzamiento y esparcido rociado con esta botella Gatorade por parte del señor Benjamín Espinosa él sale del lugar y vuelve a esta barricada incendiaria indica y se junta el señor Benjamín Espinosa con otro sujeto un sujeto su señoría que describe que usaba una polera de color negro vestía se encapuchaba con una polera de color rojo usaba una mochila unos pantalones burdeos y unas zapatillas de lona con suela blanca quien después fue reconocido como el señor Matías Rojas Maram recordemos su señoría que el primer contacto que tiene el señor Gaete es al principio antes del ingreso que observaba él no había tomado contacto con estas personas él había fijado su vista en la acción que venía desarrollando o que estaba desarrollando en ese momento en ese día el señor Benjamín Espinosa pero no obstante después de la salida este señor el señor Espinosa se encuentra con el señor Rojas Maram y que lo que sucede bueno se enciende un artefacto incendiario su señoría y se lanza al ingreso de la estación Metro Baqueano que está ubicada en Arturo Burle y que lo importante acá su señoría es que esto además cuenta o es ratificada por otra declaración la declaración su señoría del sargento segundo Juan Borque cabe señalar su señoría que el señor David Caete pertenece es un oficial que pertenece a la dipulcar el señor Juan Borque su señoría a otra unidad que es el OS9 relata también en su momento el señor Borque que no conoce al señor David Caete que lo viene a conocer el día 14 su señoría que es lo importante del señor Borque es que el señor Borque dice ¿cómo llega ahí? y llega ahí básicamente su señoría porque ve al señor Matías Rojas en Vicuña Maquena portar un artefacto incendiario y dice lo observo él describe cómo era esta persona que usaba unos pantalones mezclillas color rojo una polera negra embolsada una polera de color roja y llevaba una botella de cristal con un líquido amarillo su señoría con un trozo de tela que formaba una mecha y él lo sigue hasta que se encuentra en la salida su señoría de la estación del metro y ahí se junta bueno el señor el señor Espinosa lanza este artefacto incendiario no solamente contamos con la declaración del señor Espinosa con la declaración del señor Borges su señoría Espinosa dijo perdón la declaración ¿pero sería Gaete? Justamente la declaración del señor Gaete y la declaración del señor Borges su señoría también se incorpora acá un video bajo otros medios de prueba número 26 su señoría es un video que es grabado por el señor Borges que lo reconoce como propio y su señoría se puede apreciar las descripciones del señor Benjamín Espinosa preparando el lanzamiento realizando el lanzamiento de este artefacto incendiario al ingreso y acá es importante al menos a juicio porque también lo indica el señor Borges dice que habían personas al interior que usan o una vez lanzado este artefacto tratan de apagar este incendio lo que al menos a juicio de este acusador es absolutamente grave y esto se observa su señoría en el video en el video su señoría se observa en el segundo 33 usted podrá observar entre el segundo 30 perdón del 30 al 37 su señoría como desde dentro de la estación se ve un chorro de agua salir de ahí una vez que el señor Benjamín Espinosa lanza este artefacto incendiario absolutamente grave su señoría no solamente contamos con este registro por cierto este registro también permite y lo reconoce el señor Borque en que reconoce al señor Rojas y reconoce a un tercer señor que es el imputado Jesús Santeno quien lo describe como está vestido y quien dice que cuando se le paraliza el video en el segundo 15 del video este porta un artefacto incendiario su señoría no solamente contamos con el video sino que también con fotografía incorporado bajo otros medios de prueba número 25 es una secuencia de la fotografía 1 11 donde se aprecia la conducta desarrollada o ejecutada por el señor Benjamín Espinosa y desde ya su señoría vamos viendo o vamos apreciando que hay una participación conjunta con el señor Benjamín Espinosa el señor Matías Rojas Marambio y el señor Jesús Centeno Guínez Es importante su señoría que también acá declara el señor Johan Núñez quien da cuenta de que se estaba incendiando o estaban incendiando el acceso de la 60 comisaría también es importante la declaración de don Pedro Kraus quien indica que cuando él llega cuando él llega describe este incendio describe cómo estaban aconteciendo los hechos es más indica acá que los manifestantes los dejaron trabajar en la medida que ellos no intervinieran en la estación del metro que terrible de haber sido para bomberos su señoría tener que ver esta situación es más él dice que y él observa este chorro de agua que sale de la estación y ellos entendieron o dieron que estaban tratando de apagar este incendio y por lo tanto creemos que la declaración de don Pedro Kraus insisto ratifica un poco o un total de lo que viene declarando el señor David Caete su señoría también declara acá el funcionario a cargo de la investigación que es don Nicolás Valenzuela describe un poco lo que a él le toca participar y da cuenta de estos hechos tiene acceso o se le exige por parte del ministerio público el video incorporado y por lo tanto creemos que también es fundamental su señoría después nos vamos a la elaboración de artefactos incendiarios en Vicuña Maquel pues bien relata el señor David Caete siempre siguiendo la declaración de él que una vez que lanza este artefacto incendiario el señor Benjamín Espinosa en que estaba presente el señor Matías Rojas también se incorpora un tercer sujeto a quien describe como quien usaba un pasamontaña color rojo negro además vestía una polera manga larga negra una mochila de color negra con gris incluso indica la marca marca Maui y vestía pantalón negro con zapatillas de color oscuro quien fue indicado o fue individualizado posteriormente como el señor Jesús Centeno Guiñez su señoría indica que ellos se van del lugar en dirección hacia Vicuña Maquel y los observa empezar a preparar artefactos incendiarios su señoría en tal sentido pudimos contar con no solamente con la declaración nuevamente del señor David Caete sino también con el video número uno introducido por el Ministerio Público bajo otros medios de prueba 25 su señoría es un video no menor de dos minutos y algo en que usted va apreciando todo lo que va relatando el señor David Caete en cuanto a la preparación su señoría pudimos apreciar en este video la presencia de un video video en azul que desde ahí empieza a aparecer y este video en azul en principio es sostenido por Benjamín luego su señoría se le traspasa a Matías porque ya al parecer estaba vacío ya no había ya no quedaba más combustible y finalmente se le entrega a don Jesús que él lo guarda lo guarda en su mochila y eso su señoría lo puede apreciar en el segundo cero cuarenta y dos importante porque en este video usted puede apreciar que el yokey negro que ya venía utilizando el señor Benjamín Espinosa en las instalaciones de el metro Universidad de Chile y perdón en las instalaciones de la Universidad de Chile y en la salida del metro va quedando de Arturo Burle ese yokey negro ahora es utilizado en su cabeza por el señor Jesús Centeno lo cual da muestra de que esto no se conocían en forma fortuita no se habían encontrado por el mero azar no se conocían ya a ese momento intercambiaban sus pertenencias su señoría su señoría pudimos apreciar la forma en que se realizan estos artefactos bastantes artefactos su señoría cada uno al finalizar el video podrá apreciar que sale con un artefacto al menos con un artefacto incendiario en sus manos y usted puede apreciar que ellos se dirigen los tres todos juntos hacia un lugar y continúa el relato del señor David Gaete y dice que posterior a esto ellos se dirigen su señoría a la hacienda gaucha e indica que ingresan a la hacienda gaucha lo ingresan todos por cierto ingresa solamente Benjamín y se queda afuera Jesús también ingresa Matías revisan buscan botellas no las encuentran no hay botellas y actos siguientes salen indica que no realizan ningún daño y que caminan unos metros e ingresan al aparotel aparotel su señoría estaba oscuro dice que ingresan suben por una escalera suben hasta dice el tercer cuarto piso ingresan una de las habitaciones describe cómo están estas habitaciones dice que hay un dormitorio hay un baño hay una cocina típico de los aparotel y que lanzan este artefacto incendiario solo Benjamín y Jesús Matías decide no lanzarlo porque él no lo sabe no obstante describe que estaba al lado de él y que lo lanzan hacia la muralla donde habían ropas de cama indica y que esto empieza a encendiarse acto siguiente ellos se van bajan y se es importante señalar su señoría que no pudo ser grabado esta situación o esta secuencia por la oscuridad que había el peligro que existía en ese momento de ser descubierto y lo relata él pero no tanto él dice lo sigue indica que los acusados se quedan afuera están mientras ya tanto llega bombero su señoría y ellos están unos minutos y luego se retiran del lugar tu señoría contamos a su vez con la declaración del incendio del señor Pedro Kraus el señor Pedro Kraus quien ya había dicho estaba en ese momento en el incendio de las instalaciones de la Universidad de Chile quien también había presenciado hace ya un rato atrás el lanzamiento o el incendio del ingreso del metro vaquedano también llega al lugar y por qué porque él ve el contexto que se va produciendo el contexto que estaba el que estaba ocurriendo dice que eso no era usual que ellos estaban acostumbrados a trabajar con tranquilidad y que el día no era usual su señoría relata que él decide no retirarse del lugar y que él mientras estaba dando una vuelta por el perímetro le informan personas que se está produciendo un incendio en el cuarto piso de un departamento que más tarde confirma que este departamento era la parotel principado que él decide trasladarse con el carro bomba que estaba se posesiona afuera y da la señal de alerta de aviso en la cual su señoría ellos concurren a qué hora le indica él 19.40 qué es lo que dice el señor Gaete en su declaración que este incendio tiene que haber ocurrido entre las 19.30 a las 19.40 confirma esto el señor Krauss con su declaración por cierto también confirma el señor Krauss que el lugar estaba oscuro que había que ingresar y que una vez que uno ingresaba tenía que subir derechamente o había una escalera en que uno subía derechamente a este cuarto piso y lo confirma su señoría su señoría al señor Pedro Krauss se le exige un video un video incorporado bajo otro medio de prueba número 33 con el registro DJI guión bajo 0085 en el cual su señoría entre el minuto 8 al minuto 8.30 se le exhibe el lugar y él puede dar cuenta de qué es lo que estaba habiendo del incendio que se había producido en el aparotel describe el cuarto piso indica incluso que el día del incendio había habido una gran fogata que llegaba o partía desde la vereda del aparotel hasta la primera pista de la calle de Vicuña Maquena incluso en el video se observa la uriola de ese lugar su señoría relata su señoría también que ya no había nueve bomberos sino que llegaron cinco compañías que habían 35 bomberos que ellos estuvieron más de una hora apagando el incendio relata que ellos más o menos se retiraron entre las 20 y 40 cercano a las 9 de la noche de ese día su señoría también contamos con la declaración de don Juan Carlos Torredillar quien fue él uno de los socios y propietarios del aparotel nos relata como él toma conocimiento que a él lo llaman que esto fue también alrededor de las 7 y media y nuevamente va dándole firmeza solidez al testimonio del don David su señoría indica que las cámaras al interior de este lugar habían sido destruidas y por lo tanto él no tenía acceso y por lo tanto él solamente contaba con lo que él le estaban comunicando por teléfono él dice que ve las imágenes por televisión espera un tiempo prudencial dada la violencia que se está produciendo él habla más o menos de unas dos horas y por lo tanto él habría llegado entre las 9 9 y media lo cual coincide más o menos con la llegada o la salida de bomberos del lugar dice que él sube el lugar una vez que ya estaba apagado él confirma que este el incendio este fuego este incendio había dañado el cuarto piso describe nuevamente su señoría cómo está compuesta cada una de estas habitaciones dándole nuevamente solidez a lo que declara el señor Gaeta en cuanto a que había indicado que era una habitación que contenía baño contenía cocina y por lo tanto insisto va dándole solidez se le exhiben fotografías al señor Torre Villar que da cuenta de el ingreso de la parotel de el cuarto piso también de la hacienda Gaucha su señoría también su señoría para para ir confirmando declara o corroborando estos hechos declara el señor don Claudio Baca quien ratifica el informe o la presencia de bomberos realizado que le corresponde firmar como jefe de investigación de incendio un documento del cual fue remitido a la fiscalía dando cuenta del incendio de la fecha del lugar del lugar que este se produce su señoría también tuvimos la declaración del perito Víctor Larraín que es un perito que se constituye el día 15 de noviembre en que observan los daños que se producen el incendio que se produce al interior habla de el cuarto piso de la habitación 401 y 402 que se aprecian los vestigios con mayor claridad de la acción del fuego y también a él se le exhiben otros medios de prueba número 7 con fotografías del lugar señoría ya vamos viendo ¿cómo se va desarrollando esta estructura siempre a través de la declaración del señor Gaete y que nos indica que los sujetos se retiran del lugar llegan hasta un lugar determinado se cambian de ropa los pierde que no pudieron ser detenidos dadas las condiciones que se encontraban en ese momento es importante también esto porque lo declaran varios testigos no solamente el día 12 sino que el día 14 cómo se desarrollan estos hechos de violencia que acontecían en Santiago puntualmente en Baquedano y sus inmediaciones no obstante de eso él da cuenta de esta situación de la cual se da cuenta a su vez esto es de todos estos delitos al Ministerio Público se le da una orden de investigar se realiza un seguimiento discreto en este caso porque logra ver a don Jesús Centeno lo sigue cuando él se cambia de ropa indica que él va se percata que él usa el pelo largo que va con una camiseta del club deportivo Colo Colo y por lo tanto lo sigue hasta su domicilio cercano en la comuna de Quintana Normal su señoría el día 13 ya con una orden de investigar él sigue en forma discreta lo indica él cercano hasta cuando el don Jesús con su mochila esta mochila marca Maui negro con gris va hasta el servicio Centro Copet cercano a su comuna que es Quintana Normal compra combustible y de él no solamente lo observa sino que toma registro de esto su señoría su señoría esto da ya cuenta y es un hecho público notorio que en en el servicio Centro Copet no se vende pintura se vende combustible se vende benzina que se necesita que se requiere para fabricar este líquido acelerante y con cuerda este bidón recordemos con el perdón ahora sí que se quedó pegado este bidón azul se queda en poder del señor Jesús perdón perdón don Rodrigo pero en un momento se quedó pegado don Rodrigo si puede retomar lo anterior es una frase blanca es una frase blanca es una frase anterior simplemente con posterior a que usted asevera lo que se vende o no se vende en el servicio desde ese desde ese momento usted retome en los términos que usted estime señoría como digo que hay que hacer la conexión de que en el video que se introduce por el ministerio público acerca de la confección en las intersecciones de Encuña Maquena el imputado Jesús Centeno se queda con este bidón el que es utilizado el día 13 para la carga de combustible y ahora vamos a los hechos del día 14 señoría el día 14 se produce la elaboración en las escaleras de la estación del metro Baquedano y ahí contamos nuevamente con la declaración de David Gaete Beltrán él indica que llega nuevamente le toca trabajar que estas personas llegan anteriormente y se juntan en un telepisa bueno había un horario ellos se caracterizan porque no llegan de la misma forma vestida incluso se embosan ese día y ya nos vamos a ver y aquí es importante al señor Benjamina Espinosa con la pulera celeste porque perdón se le había caído el día 12 la cual él tomó el señor David Gaete y la acompañó como o la incautó y de la cual se le exhibió por parte del ministerio público tampoco vamos a tener el yoke negro su señoría porque ese yoke el señor Benjamín lo dejó en su casa tampoco su señoría vamos a tener este choradía con la franja porque don Benjamín decidió ir con un chorneiro marcanay que es el que fue con el cual fue detenido y pues bien se embosa en su rostro siempre el señor en este caso ya no es una polera roja por parte del señor Benjamín espinosa sino que es una polera mango oscura ya no el señor Jesús Centeno mantiene su característica pasamontaña que algunos lo hemos denominado con la cara del diablo como también lo indica nuestro testigo y en el caso del señor Benjamín perdón Matías Rojas ya no usa esa polera roja una roja color fuerte que fue incautada ese día esto yo lo digo a título propio porque usted lo podrá comparar él utiliza la polera que usaba el señor Benjamín espinosa lo podrá observar en los videos y podrá hacer los comparativos esa era la polera que usaba el señor Matías roja ese día esa polera color roja que usaba el día Benjamín el día 12 bueno él la usa y se puede apreciar en videos el color y hacer ¿por qué no usaba la roja? del primer día porque fue incautada ese día en la madrugada pues bien tu señoría tuvimos para esta elaboración no solamente la declaración de don David Caete quien describe cómo en la escalera se concerta un grupo de personas se ve a los tres acusados con este bidón realizando o vertiendo por parte de Benjamín un líquido desde este contenedor hacia botellas su señoría tuvimos las fotografías 12 y 13 incorporadas bajo otros medios de prueba números 32 que corroboran lo indicado por el señor David Caete su señoría también se incorpora acá un video el video número 1 de otros medios de prueba número 31 su señoría que fue grabado por el testigo David Caete en cual se aprecia que después de eso se observa por Vicuña Maquena caminando a un grupo de seis sujetos mismos seis sujetos o bastantes sujetos que estaban en la escalera porque se aprecia personas caminando con ya escudos yo agrego a diferencia también de lo que indica el ministerio público que también pasa a ser grave esta situación porque después nos percatamos conforme a la declaración de Nicolás Valenzuela que acá se utilizaron a menores de edad había una muchacha menor de edad y una de las personas que se le incauta este escudo con la gráfica del Capitán América era un menor de edad pues bien su señoría aquí ya entramos en los lanzamientos de Molotov de calle Doctor Corbalán esquina Alameda y acá escuchamos la declaración del señor Gaete en tal sentido en el sentido de indicar que 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 el señor Benjamín Espinosa y Jesús Centeno lanzan artefactos incendiarios su señoría en dicho lugar su señoría pudimos observar para tal efecto el video número 2 incorporado bajo otros medios de prueba número 31 es un video donde su señoría se observa al grupo se observa como su señoría en el segundo 048 el señor Jesús Centeno lanza un artefacto incendiario a funcionarios policiales que estaban apostados en ese lugar es importante su señoría que también estaba en ese lugar don Matías Rojas y don Benjamín Espinoso su señoría en ese video lo tengo acá en el minuto 1 con 12 segundos se puede apreciar también al señor Matías Rojas también su señoría fue incorporada las fotografías 9, 10 11 y 14 bajo otros medios de prueba número 32 de los cuales dan una secuencia corroboran la declaración a nuestro juicio fundamental de don David de los lanzamientos efectuados por don Jesús su señoría respecto al tema o al lanzamiento de don Benjamín también pudimos apreciar el video número 4 acompañado bajo otros medios de prueba número 32 es un video muy cortito de 4 segundos en el cual su señoría podrá apreciar en el segundo 03 el lanzamiento efectuado por don Benjamín este caso en la misma calle pero en la vereda del frente uno en la vereda poniente perdón uno en la vereda oriente el otro en la vereda poniente y su señoría observamos a don Benjamín lanzando y detrás de don Benjamín quien le acompaña es don Jesús a quien también se aprecia pues bien su señoría no solamente observamos a don Benjamín y a don Jesús lanzando mientras tanto don Matías en conjunto con los tres porque estaba metros más allá elaboraba artefactos incendiarios su señoría y lo pudimos apreciar su señoría en virtud del video número 3 incorporado bajo otros medios de prueba 31 es un video su señoría de un par de minutos en que usted podrá observar la elaboración por parte de el señor Matías también estaban los estaba la mochila de don Jesús y se aprecia el bidón con el cual se preparaba y desde el minuto 0 1 34 segundos usted podrá apreciar toda la secuencia de cómo se fabrican estas bombas es importante su señoría acá que al señor Jesús no lo llamaban por Jesús lo llamaban por su tercer nombre Yetro y usted podrá apreciar en el segundo o en el minuto 2 con 52 segundos en que que su tercer nombre el nombre de Yetro que el señor Matías Rojas llama a don Jesús como Yetro esto da cuenta su señoría obviamente e insisto que aquí había una coordinación una concertación había una distribución de funciones y por lo tanto su señoría todos estaban vinculados su señoría después tenemos la elaboración de artefactos incendiarios en Vicuña Maquena contamos ahora su señoría no sólo con la declaración del testigo David Gaete quien indica que una vez que se retiran de ese lugar se van a hacer en un rato más más bombas incendiarias en el bandejón central de Vicuña Maquena indica su señoría ahora también contamos con la declaración de don Felipe Miranda don Felipe Miranda ratifica lo declarado por el señor David Gaete a él se le informa él es el operador del dron él es el oficial a cargo de ese equipo de trabajo que está el día 14 y que básicamente le toca participar en este seguimiento que se realiza por parte de funcionarios que indica a él que están haciendo de sujetos que están armando y lanzando artefactos su señoría dice que en principio él observa esto no tanto que no tenía claridad qué es lo que estaban haciendo pero que estaban fabricando o estaban virtiendo un líquido desde un bidón hacia unos contenedores su señoría se incorpora como ratificación de estas dos declaraciones video bajo otros medios de prueba número 33 es el video que quedó consignado como 0086 introducido por el ministerio público como número 6 es un video bastante largo su señoría desde el cual desde el minuto perdón disculpe que lo interrumpa pero otros medios número ¿cuánto dijo? su señoría otros medios de prueba número 33 que corresponde al video número 6 incorporado por el ministerio su señoría lo que yo indico es que es un video largo extenso pero ustedes podrán apreciar desde el minuto 3 con 43 segundos en que se empieza a apreciar a constatar la fabricación de estos artefactos por el señor Benjamín Espinosa y por Matías Rojas Benjamín vertía el líquido Matías cerraba la botella introducía y colocaba las mechas su señoría se incorpora en este video se reincorpora porque se aprecia en una parte el señor Jesús se aprecian su señoría estas personas que hacían de escudero esta muchacha que los acompañaba y aquí acompaña el señor fiscal no solamente con la fotografía sino que también hacían alarde porque había una persona que los grababa grababa esta actuación y ustedes la podrán apreciar en ese en ese momento también se incorpora su señoría una fotografía como número 12 bajo otros medios de prueba número 32 y esta fotografía su señoría es tomada por el señor Gaete quien ya sabemos ya existe un video en altura pero también se les toma una fotografía y ustedes podrán apreciar estas bombas molotov y un encendedor al medio estas molotov a medio llenar porque no se llenan completas con los trozos de tela su señoría está de espalda el señor Rojas porque fue tomada y si ustedes su señoría cotejan en algún momento del 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 video podrán cotejar que una coincide con la otra tu señoría luego de esto tenemos los lanzamientos de artefactos incendiarios por el señor Benjamín Espinosa contamos con la declaración nuevamente del señor Gaete y da cuenta de estos hechos pero también contamos su señoría con el video número 3 incorporado bajo otros medios de prueba número 32 su señoría es un video cortito de 22 segundos en que se aprecia en el segundo 05 el lanzamiento el encendido que realiza el señor Benjamín Espinosa y el lanzamiento en el segundo 015 que lo acompaña ese día en ese momento en ese instante don Matías Rojas quien estaba detrás de él también con una botella de vidrio su señoría también tuvimos este es un lanzamiento su señoría que se realiza por parte de don Benjamín de su señoría desde el lado sur hacia el sector poniente pero también contamos su señoría con el video número 7 o 00 guión bajo 087 incorporado bajo otros medios de prueba número 33 en que también apreciamos el otro lanzamiento desde la otra vereda desde el norte hacia el oriente en que es un video extenso pero dentro de los tres primeros segundos su señoría se aprecia el lanzamiento por parte de don Benjamín su señoría si me da un segundo para su señoría la verdad es que también fuimos apreciando el lanzamiento que realiza don Benjamín Espinosa más tarde ya se acercaba un poco ya la tarde ya en este sentido contamos también en su momento con la declaración de don Felipe Miranda nuevamente que confirma estos lanzamientos y su señoría ya nos vamos a la detención detención su señoría que declara en este caso el teniente Mora Quirós declara el señor Santander Olea y quienes son los que detienen a don Benjamín es importante la declaración de don Mora Quirós porque al momento de detenerlo indica que él describe las prendas con las cuales portada coincide con la declaración de don Benjamín Espinosa y indica el señor Mora Quirós que el bidón cual portaba tenía un olor acelerante su señoría también contamos con la declaración del señor Santander Olea que también confirma ratifica el lugar la hora de la detención de don Benjamín cercano a patronato recoleta en el caso de don Jesús Santander su señoría declara don Armin Araneda y don Michal Cervo quienes también indican el arresto cómo se procede las vestimentas que portaba el señor Jesús Santander donde fue detenido su señoría indica que fue detenido en Santo Domingo con Milaflores básicamente ellos se percatan de este sujeto y también se percatan de la detención de don Matías Rojas se le exhibe la evidencia material su señoría de la incautación con las cuales portaban estas personas tanto Jesús tanto Matías tenemos su señoría la declaración de Michal Cerda que participa en la detención de don Jesús su señoría como se produce también él observa la detención de don Matías Rojas y por lo tanto va haciendo fuerza también su señoría tenemos la detención de don Matías Rojas quien declara el teniente don Maximiliano Salas y don José Cancino León quienes declaran dan cuenta de la detención la verdad es que su declaración es bien breve pero una es conteste con la otra acerca del lugar e indican que una vez detenido don Matías más o menos a la altura de Santa Lucía es con huérfano llega personal del OS9 y le indica que está siendo buscado esta persona y que lo trasladan a la 33 comisaría es importante su señoría acá indicar que cada uno declara o muchos declaran que el contexto de la detención fue absolutamente difícil absolutamente difícil tuvieron que actuar sacar a la persona muchos se dieron cuenta que habían otros funcionarios pero podríamos decir que la la detención debía ser muy rápida por el peligro que corrían su señoría tenemos las entradas de registro que se realizaron declara el señor Barrientos Alvarado Molina un momento por favor su señoría declara en este sentido estos tres oficiales que son de los S9 en que se le encarga la entrada de registro a distintos lugares al domicilio de Benjamín Espinosa que se le incauta ese día en la madrugada puntualmente este jockey negro y estos chores marcadillas en el caso de Don Matías esta polera roja que utilizó el día 12 para embosar su rostro y en el caso de Don Jesús la polera de Colo Colo también se le incauta estos pantalones negros y y estas zapatillas que portaba el día 12 su señoría ya para ir finalizando declaró también el oficial investigador o diligenciador que fue Don Nicolás Valenzuela Urzúa quien da cuenta de toda la investigación quien da cuenta de la toma de declaraciones la incautación de videos como le encarga el equipo de trabajo informes para hacer comparativos respecto a las personas que participan su señoría trabaja en el informe 4980 del año 2000 del 15 de noviembre del año 2019 su señoría y expone cada uno de de la diligencia efectuada reconoce la evidencia en que usted cómo coordina con los equipos de trabajo y finalmente su señoría tenemos la declaración a nuestro juicio de los testigos expertos y peritos los señores Juan Torres su señoría el señor Alexander Jofré la perito María Mendizábal y la perito Vanessa Saldía son importantes su señoría estas declaraciones creemos nosotros porque básicamente dan cuenta de los comparativos que realizaron entre las vestimentas incautadas las imágenes proporcionadas con con las captaciones o cómo vestían los imputados ese día y todos concluyen las ropas incautadas de los imputados Benjamín Matías y Jesús eran similares a describen cada uno los sujetos uno dos y tres siendo esto su señoría a nuestro juicio fundamental porque va dando cuenta su señoría de la participación que tienen cada uno de ellos su señoría delitos 447 del código penal 476 número 2 del código penal en el caso del incendio de la parotel consumado su señoría bienes jurídicos protegidos por nuestro legislador la propiedad el orden la seguridad pública así lo relatan los testigos el miedo el peligro se tuvo que evacuar el el a parotel el peligro que corría el peligro que tenía el miedo que estaba en las instalaciones de la universidad de Chile así da cuenta el testigo Johan Núñez como era el miedo que tenía la gente de ese lugar por estas mallas Rachel que podían incendiarse su señoría elaboración de artefactos lanzamiento de los mismos creemos que está plenamente configurado su señoría y en tal sentido solicitamos que exista un veredicto condenatorio con las penas solicitadas por el ministerio público muchas gracias su señoría bien quería hacer la consulta a los acusados si es que lograron comer en el tiempo anterior o aún les resta por terminar y si es que alcanzan dentro de los próximos 15 minutos que va a ser ¿alcanzan? sí bien entonces vamos son las 11.51 vamos a volver a las 12.5 a las 12.10 mejor para que descansen adecuadamente muy bien hasta pronto el consejo ofensa al estado gracias señoría bueno la estructura de este alegato de clausura se va a dividir en tres breves voy a intentar ser lo más breve posible tres breves capítulos un primer capítulo tiene por objeto dar cuenta de toda la prueba que sustenta el sustrato fáctico de la imputación que realiza este acusador particular también el ministerio público y el ministerio del interior vuelve a ser presente su señoría como se destaca en el auto de apertura que los hechos por los que acusa este consejo de defensa del estado son hechos distintos no son todos los hechos por los que acusa el ministerio público y el ministerio del interior asimismo señoría la calificación jurídica es divergente y es divergente en particular respecto de la imputación del delito de incendio del artículo 477 número 1 cuestión a la que nos referiremos al final de esta alegación entonces señoría en un primer capítulo vamos a dar cuenta del sustrato de los elementos probatorios que sustentan en el sustrato fáctico de la imputación en un segundo capítulo nos vamos a referir intentando ser pormenorizados en esto cómo se llegó a la identificación de los sujetos de los imputados que en principio cuando fueron filmados y fotografiados eran sujetos incógnitos ¿no? porque como todos pudimos ver en la prueba de rendida en juicio todos los imputados al momento de realizar los actos delictivos se encontraban con su rostro esbozado encapuchados en un tercer capítulo y final señoría nos referiremos a la calificación jurídica y a las razones dogmáticas por las que nosotros creemos se ha superado este estándar de prueba más allá de toda duda razonable y por lo tanto se cayó una conexión disculpe la de Benjamín ¿quién lo escucha? ¿quién lo escucha? Benjamín pero al parecer Benjamín no se ve ni escucha entonces voy a avisar de mi eso que vaya Eric perdón pero el resto de los intervinientes me escucha bien sí perfecto perfecto vamos a esperar que se supere este impas con la conexión de uno de los acusados para efectos de continuar con su alegación señor abogado muchas gracias va a ser el tercer capítulo de su alegato en relación con las razones dogmáticas en el tercer capítulo se hará alusión a la calificación jurídica las razones de por qué nosotros creemos que la calificación jurídica realizada por el consejo de defensa del estado en su acusación particular es la correcta conforme a los hechos que se imputan y a la prueba de rendida en juicio y asimismo será una referencia dogmática a las razones por las que nosotros creemos se debe entender por superado este estándar más allá de toda duda razonable que es la protección que se da a la presunción de inocencia y en esos términos señoría concluiremos señalando que lo que corresponde conforme a la prueba de rendida en juicio es condenar a los acusados al menos respecto de los capítulos por los que interpuso acusación el consejo de defensa del estado sin perjuicio de lo señalado por mis colegas antecesores que acusan por más hechos entonces señoría como señalaba en el primer capítulo nos vamos a referir a la prueba de rendida en juicio y al sustrato fáctico de la imputación y para esto nos vamos a servir del relato temporal que realiza el testigo Gaete y el señor Gaete señala que el día 12 de noviembre a eso de las 17 horas él concurre a Arturo Burle con Ramón Carnicer esto es la entrada de estación metro vaquedano donde se ubica la comisaría de carabineros tantas veces mencionada durante el juicio y que él se encontraba en servicio de marcha preventiva y en ese momento él logra divisar a un sujeto que viste joquín negro en su cabeza que posaba su rostro con una polera roja que vestía un pantalón color negro short portaba un morral de género con tiras blancas en su espalda y este short al que hacía referencia habría tenido unas franjas verdes verticales a su costado tipo adidas y este sujeto participa activamente en la confección de barricadas incendiarias lo llamativo lo llamativo es que el teniente David Gaete señala que este sujeto tapaba su brazo derecho con una polera color celeste amarrada que como bien sabe el tribunal luego el sujeto extravió el mismo día 12 y este menudo fue recogido e incautado por el teniente Gaete y tapaba su brazo derecho porque el sujeto tenía una mancha negra grande un tatuaje el cual hacía alusión a algún tipo de animal señala el testigo y este es un elemento central para efectos de la identificación del imputado Benjamín Espinosa relata el señor Gaete que en ese momento él comienza a seguir a este sujeto descrito anteriormente y que posteriormente al realizar estas barricadas incendiarias en la referida entrada de estación metro Baquedano el sujeto concurre a una faena de construcción de la Universidad de Chile ya refería a los aligatos anteriores que se ubicaba en la misma intersección y que no tenía un cierre perimetral y entonces observa observa testigo presencial que el sujeto cruza por una escalera que hacía las veces de puente entre la calle Arturo Burlé y un andamio de la faena y que por ese medio él ingresa a esta construcción observa también que el imputado Espinosa identificado posteriormente como el imputado Espinosa portaba una bomba molotov en su mano derecha que estaba conformada por una botella de vidrio tipo Nectar Watts señala el testigo con un líquido amarillo en su interior y que en su boquilla tenía una mecha de color negra Además se percata que el sujeto portaba una botella de Gaitre o tipo Gaitre en su bolsillo derecho con un líquido amarillo en su interior Señala el testigo que al descender a esta faena de construcción y en seguimiento cercano de este imputado puede observar que el mismo se dirige hacia el lugar en donde había material apilado en el suelo y al costado de este material su señoría había una máquina aplanadora momento en que el testigo graba el instante en que Espinosa saca de su bolsillo un encendedor con el cual enciende la mecha de este artefacto incendiario que él portaba artefacto incendiario de fabricación artesanal tipo molotov y lo lanza hacia este material apilado y a la máquina aplanadora los cuales estallan señala el testigo y comienzan a incendiarse esto es refrendado por la declaración de Johan Núñez ya referido quien es un representante de vinculación con el medio de empresa ferrovial que es la empresa contratista que se adjudicó esta licitación de construcción de este edificio de la Universidad de Chile y Johan Núñez también señala que entre las 17 y las 19 horas aproximadamente los sujetos que estaban en la faena de construcción de la Universidad de Chile comienzan a prender unos sacos blancos donde se contienen residuos de la obra en este mismo sentido su señoría declara don Pedro Krauss que fue un bombero que estuvo realizando labores de contención de fuego de manera su señoría que ambos testigos son contestes en que la ocurrencia del incendio en dependencias de la Universidad de Chile el día 12 se fue en horas de la tarde del día 12 de noviembre luego del anterior refiere el testigo Gaete este sujeto Benjamín Espinosa que luego sabríamos era el imputado Espinosa saca de su bolsillo derecho una botella de Gatering acercándose a una máquina retroexcavadora que se encontraba a un costado rociando el asiento de la misma y el tablero de instrumentos luego de invertir este líquido acelerante lo prende con un encendedor incendiando esta máquina retroexcavadora sobre el particular Johan Núñez quien realizó el catástrofe de los daños provocados en este acto delictivo del día 12 de noviembre da cuenta en su declaración de haber sido quemada el señal de una máquina damper que sería esta máquina para cargar que el señala que es como un carro pero como un motor además de una mini retroexcavadora y otros implementos Johan Núñez toma fotografía de los bienes y entrega los mismos a los S9 el avalúo de los daños conforme a lo que se exhibió al testigo Johan Núñez documentación ingresada al juicio y en particular a la mini retroexcavadora y al damper ascienden a 25.923.333 pesos en el caso de la mini retroexcavadora y en el caso del damper 9 millones de pesos ambos valores corresponden a valores netos depreciados esto adquiere importancia para efectos de la imputación que realiza el consejo de defensa del estado que es una imputación de incendio simple del artículo 477 número 1 en que la gradación de la pena se realiza conforme al monto de los daños producidos por el incendio tomando en cuenta su señoría que el valor de la UTM a la fecha de los hechos era 49.229 pesos resulta que los daños ascendientes conforme al monto ante el referido es de 709.4 UTM lo cual hace que la norma de sanción aplicable sea la del número 1 del artículo 477 que pone el límite en las 40 UTM además el testigo Johan Núñez su señoría refiere que la forma de operar el contrato implica que las maquinarias son retiradas los días sábados de cada semana él señala que él vio las máquinas quemadas el día 13 pero que sin embargo era imposible que las máquinas no hubiesen estado presentes en el lugar de los hechos el día 12 es decir la declaración de Johan Núñez refrenda lo señalado anteriormente por el testigo presencial David Gaete y por toda la evidencia material exhibida en el juicio posterior a esto su señoría el sujeto sale Benjamin Espinosa sale de la obra de construcción y se reúne en Arturo Burlé con un sujeto que Gaete describe como que utilizaba una polera color rojo para posar su rostro que vestía polera color negro con estampados blancos luego sabríamos que esta polera negra con estampados blancos era bastante característica y que fue utilizada por el imputado Matías Rojas los dos días 12 y 14 porque el estampado hacía alusión al grupo musical Iron Maiden todo esto por cierto es corroborado por el video 1 del número único de evidencia terminado en 695 el cual fue exhibido al testigo Gaete además su señoría en su espalda portaba una mochila este segundo sujeto vestida de pantalones burdeos y utilizada zapatillas con suela blanca este segundo sujeto como bien señalamos luego fue identificado como Matías Rojas Maranda en ese momento refiere Gaete ambos sujetos comienzan a fabricar una bomba incendiaria la cual es lanzada por Benjamín Espinosa Gatica hacia el interior de estación metro gaquedano ubicada en Burlé con carnicel que es donde se encuentra la comisaría y esta acción es grabada por el funcionario de carabineros que se encontraba en seguimiento funcionario Gaete de esta última acción su señoría también da cuenta el funcionario policial Juan Borques que en la presencia y la grava y la grava video que fue custodiado bajo la nube terminada en 465 de hecho Juan Borques señala que el sujeto que vestía de short negro con tres franjas a los costados de color amarillo señala él y que cubría un tatuaje negro en su brazo derecho y por el resto de la prueba vertida en el juicio sabemos que se trata de la encamina espinoza lanza un artefacto incendiario al ingreso de metro gaquedano ubicada en Burlé con carnicel por la exhibición de los videos posteriormente a los que haremos referencia sabemos también que Matías Rojas se encontraba presente al momento de realizarse este lanzamiento posteriormente siguiendo con esta secuencia temporal ambos sujetos caminan hacia el poniente por calle Burlé y se juntan con un tercer sujeto el cual vestía de un característico pasamontaña de color rojo con negro que tenía el rostro refirió a algún testigo similar al diablo este sujeto vestía con una polera color negro manga larga en su espalda portaba una característica mochila color negro con gris marca Maui la cual es descrita por todos la cual es descrita por todos los testigos como la utilizada los días 12 y 14 por el imputado Centeno además su señoría hace presente que el día 13 en seguimiento que realiza Gaete también portaba esta mochila para efectos de recargar con benzina el bidón azul que luego es incautado a Benjamín Espinosa al momento de la detención encontrándose los tres imputados juntos caminan hacia el norte por Vicuña Maquena y en un paradero de esta avenida en el bandejón central de la misma señala Gaete comienzan a confeccionar bombas incendiarias cometido para el cual Jesús Centeno extrae desde su mochila este bidón color azul comenzando a rellenar las botellas con el contenido que se encontraba en su interior en esta acción señala Gaete los sujetos invierten alrededor de 15 minutos luego de lo anterior los sujetos concurren a la Hacienda Caucha a la Par Hotel que son hechos por los cuales el Consejo de Defensa el Estado no interpuso acusación por lo tanto nos remitimos a lo señalado anteriormente por los acusadores y luego de estos hechos a eso de las 20 horas su señoría recordar que cuando ingresaron a la Par Hotel era aproximadamente las 19.30 horas luego los sujetos salen del edificio bomberos llegan aproximadamente tres minutos después los imputados se quedan mirando afuera de la Par Hotel aproximadamente 15 minutos para luego dirigirse hacia Burle Poniente entonces su señoría a eso de las 20 horas del día 12 David Gaete señala que a Espinosa se le cae de su brazo derecho la polera color celeste que portaba amarrada para camuflar este tatuaje que asimilaba a un animal o un tigre señala el testigo momento en el que él logra al momento de caerse esta polera celeste él logra visualizar claramente la fisionomía de este tatuaje esta polera como bien señalé es recogida e incautada por el testigo Gaete siguiendo con esta secuencia temporal a las 20-20 horas del mismo día 12 los sujetos llegan a pasaje Reñaca lugar donde se cambian de ropa lo trascendente de esta situación su señoría es que no obstante perder el testigo Gaete de vista a Benjamín y a Matías logra observar el momento en que Jesús Centeno se saca el pasamontañas característico con este rostro de diablo color rojo con negro pudiendo observar que utilizaba el pelo largo y también pudiendo observar que Jesús Centeno se saca la polera y se coloca una polera color blanco del equipo de fútbol Colo-Colo la cual posteriormente es incautada desde su domicilio y la cual tiene ciertas características particulares a las que haremos mención al no perder de vistas a Centeno Gaete comienza a seguir Centeno camina por el parque forestal hacia el poniente llegando hasta la comuna de Quinta Normal específicamente la calle Nicolás Palacio donde ingresa hasta un edificio de condominio de departamento señala el testigo no volviendo a salir del lugar atendido esto el funcionario de Gaete concurre al cuartel policial en horas de la noche del día 12 al cuartel del OS9 con la finalidad de tomar contacto con el fiscal de turno que en ese momento era don Omar Merida Huerta quien de forma inmediata instruye una orden de investigar verbal para que fuera diligenciada por el personal del OS9 se instruye tomar declaración en calidad de testigo a David Gaete se incauta esta polera color celeste recogida por David Gaete y que era perteneciente al imputado Espinoza y se incautan los videos y fotografías tomadas por el testigo Gaete cuando se encontraba en seguimiento de los imputados el día 12 además por cierto de instruir esta orden de investigar verbal diligencias tendientes a descubrir la identidad del imputado a quien se hizo seguimiento esta quinta normal razón por la cual la policía realiza una vigilancia discreta al exterior del domicilio del imputado Centeno desde el 12 de noviembre hasta el 14 de noviembre del año 2019 es en este contexto su señoría que el día 13 de noviembre alrededor de las 11.30 horas señala el testigo Gaete sale un sujeto del edificio el cual era de contextura alta y delgada pelo largo y suelto vestía de polera celeste claro short negro zapatillas deportivas color negro utilizaba audífonos blancos y en su espalda portaba una mochila negra con gris marca Maui que fue la misma utilizada el día anterior para la comisión de los ilícitos imputados importante recordar su señoría que Gaete pudo observar el rostro de Centeno cuando este se quita su característica capucha o máscara el día 12 en medio de las manifestaciones y es por esto que él reconoce cuando Centeno sale de este edificio de departamentos el día 13 posterior a esto Gaete da seguimiento a este sujeto a Centeno quien camina hasta un servicentro copeco ubicado en avenida Mapocho con Matucana lugar donde como ya se ha referido Centeno saca del interior de su característica mochila Maui un bidón color azul el cual procede a ser llenado por el bombero con benzina esta situación es fotografiada por David Gaete asimismo y este es un punto de inflexión en la identificación del imputado Centeno a eso de las 12 horas del día 13 el testigo el policía David Gaete solicita que personal de uniforme de carabineros realice un control de identidad al imputado lográndose establecer que su identidad es Jesús Centeno Guiñez luego de esto luego del control de identidad relata el testigo el sujeto vuelve a ingresar a su domicilio ubicado en Patricio Lynch 1650 recordemos que señala el testigo que el edificio tenía dos entradas por eso anteriormente se mencionó otra dirección ¿ya? Patricio Lynch número 1650 en esta comuna de Quinta Normal luego de esto su señoría el día 14 de noviembre el funcionario Gaete en el contexto de esta vigilancia discreta que se realizaba al imputado Jesús Centeno concurre nuevamente en servicio de marcha preventiva al sector de Plaza Baquedano a eso de las 16 30 horas se le comunica que el imputado Centeno sale de su domicilio a eso de las 17 horas el testigo señala haber observado un grupo de 5 sujetos 4 hombres y una mujer quienes se encontraban al exterior del local Telepisa ubicado en el sector de Plaza Baquedano identificando de inmediato en este grupo a uno de los imputados al que se le dio seguimiento el día 12 y que luego sabríamos se trata de Benjamín Espinosa y al mismo lo identifica entre otras cosas por su tatuaje en el brazo derecho aunque en esta ocasión por cierto vestía de manera distinta en esta ocasión vestía con una polera negra manga corta short negro ya no es el short negro marca Didas sino que es un short negro marca Nike luego lo sabríamos porque al momento de la detención se le incauta zapatillas deportivas negro con rojo en su espalda un morral negro con azul y en su mano derecha portaba anillos metálicos los cuales eran visibles desde lejos y que también fueron incautados y exhibidos a los testigos además el imputado Espinosa portaba una pañueleta negra con letras blancas en su antebrazo derecho para tapar este tatuaje antebrazo derecho antebrazo derecho señala el testigo por las imágenes sabemos que se trata del brazo derecho o el bíceps como él señala posteriormente y tenía un guante amarillo en su mano derecha en este grupo de cinco sujetos que se encontraban en el local telepisa Kaete también logra identificar a Jesús Centeno el cual vestía de una polera manga larga color negro pantalones color negro zapatillas deportivas color oscuro y usaba una mochila marca Magui la misma de los dos días anteriores de color negro con gris además usaba guantes en sus dos manos asimismo logra identificar al imputado Matías Rojas quien utiliza la misma vestimenta que el día 12 como ya se ha referido en este grupo también su señoría había un sujeto que portaba un escudo metálico de grandes dimensiones el cual era característico por esta letra A y por hacer los colores que fueran similar a los colores del Capitán América y por último dentro de este grupo de cinco personas una mujer que vestía con prendas oscuras esa es la descripción que realiza el testigo Kaete luego de identificar a los sujetos el testigo pudo observar claramente como cada uno esboza su rostro Spinoza lo hace con una polera color oscuro es decir cambia la polera con la que tapaba su rostro en relación al día 12 Rojas utiliza la misma polera las mismas prendas como señalamos y Jesús utiliza el mismo pasamontañas característico de color rojo con negro posteriormente a esto a encontrarse en las afueras de este local telepisa de Plaza Baquedano los sujetos caminan hacia la entrada de estación metro Baquedano ubicada a la intersección de Alameda con Vicuña Maquena colocándose en la escalera de las mismas donde con la finalidad de no ser observados mientras confeccionaban material incendiario son cubiertos por los escudos metálicos que portaban sus acompañantes acción que de igual forma fue fotografiada y que fue exhibida en juicio luego de confeccionar y lanzar las bombas incendiarias a personal de carabineros en calle Corbalán con carabineros de Chile los cinco sujetos caminan por Vicuña Maquena hacia el norte confeccionando más bombas incendiarias en el bandejón central de la referida avenida luego caminan hacia la explanada de Baquedano al ingreso principal de la estación y Espinosa extrae una bomba incendiaria a la fabricación personal enciende la meta y la lanza hacia el interior de la estación la estación que fue caracterizada por algunos testigos como la el ingreso plazoleta lugar que refiere el testigo Gaet estaba siendo custodiado por carabineros luego de esto los sujetos se digregan quedando en la intersección de Vicuña Maquena con Arameda solamente en el camino con la mujer y esto es importante porque se logra captar que es el imputado Espinosa quien se queda con el bidón azul que Centeno había cargado con benzina o con líquido acelerante el día 13 y eso explica que el bidón azul haya sido incautado posteriormente a Benjamín Espinosa al momento de su detención luego de lanzar un último elemento incendiario contra carabineros en calle Corbarán Espinosa se retira del lugar con la mujer caminando hacia el norte por Parque Forestal llegando a Loreto con Bellavista instancia en la que Gaet solicita asistencia de personal de uniforme de carabineros para lograr su detención los sujetos comienzan a correr refiere el testigo Gaet siendo aprendidos en Bellavista con patronato como una recoleta y en forma paralela eran detenidos centenos y rojas además del otro sujeto que portaba el escudo con características similares a las del Capitán América luego de la detención todos los sujetos imputados fueron trasladados hasta la 33 Comisaría de Uñoa en donde personal del OS9 toma contacto nuevamente con el fiscal de turno Omar Mérida quien dispone orden de entrada y registro al domicilio de los imputados su señoría los hechos del día 12 antes relatados son corroborados en primer lugar por la evidencia terminada en 923 la cual en su video 1 da cuenta de la participación activa de los tres imputados en la confección de bombas Molotov de hecho en dicho video se puede apreciar que los tres imputados mantienen botellas de vidrio en el suelo algunas de ellas con trozo de tela negra adheridas a su boquilla y un bidón color azul al centro el característico bidón que opera como nexo entre los tres imputados también se puede observar en este video 1 que los sujetos se traspasan implementos para la confección de los artefactos incendiarios los cuales después de confeccionados son portados por los tres imputados en esta misma evidencia en los videos 2, 3, 4 y 5 conforme al orden en que fueron ingresados al juicio se puede observar a espinosa al interior de la faena de construcción de la universidad de Chile ubicada en Burlego en Carnicervia referida en estos videos se puede observar claramente como el imputado lanza una bomba molotov hacia materiales que se encuentran apilados a un costado de una máquina aplanadora o damper como referiría el testigo Johan Núñez además su señoría se logra apreciar claramente como el imputado espinosa rocía una máquina retroexcavadora con un líquido acelerante que mantenía al interior de una botella de Gater recordemos que esta botella de Gater había sido señalada ya por el testigo Gaete y luego de rociar esta máquina retroexcavadora con este líquido que se encontraba al interior de esta botella de Gater se logra apreciar en esta prueba audiovisual que la maquinaria retroexcavadora se empieza a incendiar específicamente en su cabina que es el lugar donde se vertió el líquido de la botella de Gater en esta misma evidencia su señoría se exhiben fotografías que es un cd con fotografía y que también corresponde a los días a los hechos ocurridos el día 12 de noviembre del año 2019 y en particular en las fotografías 9 y 10 se logra apreciar el momento en que Spinoza lanza una bomba de fabricación artesanal al ingreso de Estación Mero Baquedano ubicado en Burlé con Carnicero también se logra apreciar en las fotografías de esta evidencia que Matías Rojas se encuentra al costado de una mujer de pelo rojo quien a su vez se encuentra al costado del imputado Spinoza al momento de verificarse estos hechos es decir Matías Rojas estaba presente se puede observar particularmente en la fotografía 11 su señoría asimismo que la llamarada provocada por este artefacto incendiario traspasa la rejilla del ingreso de Estación Mero Baquedano donde se encontraba personal de Carabineros de Chile y esto es sumamente trascendente porque como referiremos en el capítulo final de esta exposición la particularidad del delito de incendio es que es un delito de peligro concreto que en particular pone en riesgo la seguridad colectiva y existen múltiples elementos en el caso de la entrada a Burley con Carnicer que dan cuenta del peligro que provocó el lanzamiento de estos artefactos incendiarios Máxime que se encontraba personal de carabineros custodiando el lugar Máxime sin los registros se logra ver claramente como desde el interior se lanza agua para intentar apagar el incendio provocado por el lanzamiento de estas bombas Mólogo Siguiendo con esta misma evidencia en la fotografía 19 se logra apreciar a los tres imputados que son reconocibles claramente por sus vestimentas en faenas de fabricación de material incendiario en el bandejón central de Vicuña Maquena en las fotografías 20 23 24 y 25 se aprecia el imputado Centeno portando en su mano derecha una bomba incendiaria de fabricación artesanal tipo Molotov y en esta misma fotografía su señoría también se logra apreciar el bidón color azul en el suelo y a los otros dos imputados manipulando elementos para la confección de artefactos incendiarios como bien refirió anteriormente el colega del Ministerio del Interior todos los elementos probatorios sugieren que los hechos delictivos que se están imputando no fueron realizados por un grupo de personas que se encontraron de forma casual todos los elementos de prueba su señoría sugieren una concertación previa una división de funciones una colaboración entre los imputados para efectos de la comisión de los delitos que se imputan y eso hace que sea del todo lógico hacer imputaciones por coautoría en términos del 15 número 1 e incluso en el peor de los casos imputación por autoría cómplice del 15 número 3 como realiza el Consejo de Defensa del Estado respecto de uno de estos hechos en relación a el señor Matías Rojas su señoría otra evidencia vertida en juicio es la terminada en 465 que fue referida sucintamente en la relación de los hechos y en esta evidencia se puede apreciar en el video exhibido en juicio que el imputado Espinosa enciende una bomba de fabricación artesanal y la lanza hacia el ingreso de estación método ha quedado ubicado en burlé con carnicero el sujeto que la lanza es claramente reconocible por sus vestimentas e identificable como Benjamín Espinosa otra evidencia vertida en juicio su señoría es la terminada en 932 y que también fue incorporada en juicio en relación a cuatro fotografías del informe policial 4980 del OS9 en estas dos pruebas se puede apreciar los hechos del día 13 de noviembre y que corresponden al seguimiento realizado del imputado Centeno como señalamos sus características coinciden con las del sujeto visto el día anterior sacándose la característica más cara rojo con negro y que fue seguido hasta su domicilio en Quinta Normal además el sujeto porta la misma mochila con la que fue observado el día 12 esta característica mochila Maui color negro con gris esta prueba su señoría como se señalara da cuenta corrobora lo señalado por el testigo Gaete en términos de que Centeno concurre a una estación bencinera a llenar un bidón color azul mismo bidón que fue utilizado el día 12 y que será utilizado el día 14 conforme a toda la prueba rendida en juicio también su señoría se exhibe en juicio la evidencia terminada en 695 y que corresponde a los hechos ocurridos el día 14 de noviembre se trata de múltiples videos en el video 1 se da cuenta de como los tres imputados junto a los otros dos sujetos descritos anteriormente por Gaete confeccionan bombas incendiarias en Biguña Maquena con Alameda cerca del ingreso principal de línea 1 de método aquedano lo que da cuenta de que se trata de bombas incendiarias o señoría conforme relata el testigo Gaete es que se trata de botellas de 350 CC aproximadamente con boca ancha señala que la funcionalidad de esta boca ancha es que permite que se vierta de forma más fácil el líquido acelerante hacia su interior estas botellas 350 CC boca ancha tienen un género adherido en su boquilla y el cual tiene la funcionalidad de hacer las veces de mecha bueno en este video 1 se logra observar claramente como los sujetos manipulan todos estos implementos que terminan con botellas de 350 CC boca ancha con una mecha adherida en su boquilla en el video 2 de esta misma evidencia su señoría se logra observar al imputado Centeno que es reconocible claramente por su vestimenta lanzando una bomba incendiaria espéreme un minuto por favor María Paz ¿quién tiene la cámara abierta? no veo que nadie ha tenido el audio abierto magistrado ya no está en amarillo bien voy a solicitar encarecidamente al público a quien se le ha permitido amablemente como corresponde comparecer en un número bastante amplio que por favor se sirva en tener la educación y la deferencia hacia todos los intervinientes ya sea en tribunales de la república de mantener sus audios cerrados si no desean continuar viendo la audiencia entonces pueden simplemente salirse pero entrar a interrumpirla mediante abrir los audios no corresponde continúa señor señor abogado por el consejo de defensa del estado en relación estaba haciendo una descripción del video 2 en la cual observa al señor Centeno y ahí continúa observa al señor Centeno lanzando una bomba incendiaria a Carabineros en la intersección de Corbalán con Avenida Libertador Bernardo Higgins en el video 3 de esta misma evidencia la misma intersección se observa al imputado Rojas que es reconocible por sus vestimentas manipulando este bidón azul ya mencionado reiteradamente junto con botellas de vidrio vacías en la faena de confección de bombas incendiales siguiendo con los hechos del día 14 también refrenda la declaración de los testigos la evidencia terminada en 942 en particular la fotografía 2 que da cuenta de las vestimentas de los imputados cuando se encuentran reunidos afuera del local Telepisa ubicado en Plaza Baquedano se observa claramente como Rojas tiene un guante el imputado Rojas tiene un guante en su mano derecha y que porta un elemento incendiario consistente en una botella de vidrio con un trozo de género adosado a su boquilla en la fotografía 5 su señoría se da cuenta de la vestimenta del imputado Espinosa quien además del característico tatuaje ya referido porta un banano con la leyenda Evade Sí, hay alguien hablando Acá hay alguien que se señala Público 5 ¿Quién es? María Paz Yo vi 13 su señoría El Público 5 mantiene el audio abierto ¿Quién es? María Paz No, tengo está bloqueado el audio del Público 5 no tiene audio También presenta el número 13 Bien, ¿existe alguna posibilidad así como señala María Paz María Paz si usted señala que tiene bloqueado el audio del Público 5 que es el que yo veo que está sin audio o sea con el audio abierto ¿existe alguna posibilidad de bloquear el audio para todos los intervinientes que sean públicos? No ¿Y si no me explica por favor con la audiencia magistrada? Y eso significa que yo tendría que autorizarlo a todos y eso es ¿Por qué el Público 5 aparece ¿Quién es el Público 5 Público 5? El Público 5 desconozco quién es magistrada pero él no tiene audio cuando uno ingresa a la conexión uno debe como permitir que el audio se conecte al dispositivo móvil o a la tablet o al computador y esa persona desde el comienzo de la audiencia no tiene activado el audio yo ni siquiera le puedo solicitar activar su audio porque no tiene audio Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente por favor voy a solicitarle a usted María Paz que contenga en observación a la mitad del público y a don ¿con quién estamos? como funcionarios a don Humberto que mantenga en su pantalla la otra mitad de todo el público para efectos de ya que no existe la posibilidad de que ellos por sí mismos mantengan el orden que ha solicitado el tribunal de que ustedes lo controlen pero les voy a solicitar que en la medida que yo escuche ruido y solicite sean ustedes los que me digan quién es porque para eso van a estar precisamente abocados a eso se van a abocar y nosotros vamos a controlar que por favor todo el resto de los intervinientes salvo aquel que está haciendo su alegato todo el resto mantenga sus audios cerrados incluida yo señor lo siento mucho señor abogado esto es precisamente lo que uno trata de evitar espero que no se repita en el término de sus alegatos y con él de ninguno de los otros intervinientes continúa usted hablando en relación con la fotografía número 5 muchas gracias magistral bueno la fotografía 5 se da cuenta de la vestimenta utilizada por el imputado espinoso el día 14 y yo hablaba de este característico tatuaje y también del característico banano con esta leyenda que señalaba que vale en esta fotografía 5 se logra observar al imputado espinosa paseando por alameda con dos bombas de fabricación artesanal en sus manos y en esta misma fotografía asimismo se logra apreciar al imputado centeno con su característico pasamontañas color negro con rojo portando una bomba incendiaria en una de sus manos es decir en la fotografía 2 y 5 de esta evidencia terminada en 942 se da cuenta de los tres imputados portando bombas incendiarias en sus manos en la fotografía 2 y 13 su señoría seguimos con la misma evidencia se logra observar a los tres imputados esconderse en el acceso de metro baquedano ubicado en Vicuña Maquena el acceso principal donde proceden fabricar bombas incendiarias cubiertos por escudos metálicos algo ya señalado por el testigo Gaeta y acá se logra identificar claramente a los imputados por sus vestimentos y en el caso de Espinosa particularmente porque se logra visualizar su gran tatuaje color negro en el brazo derecho en la fotografía 14 se observa el momento en que Jesús Centeno lanza una bomba incendiaria personal de carabineros en calle Doctor Banano esta evidencia también contiene videos su señoría en el video 1 de esta evidencia se aprecia claramente como el imputado Rojas característico por sus vestimentas lanza una bomba incendiaria hacia personal policial en la intersección de calles Libertador Bernardo Higgins con avenida Vicuña Maquena en el video 2 se aprecia como Espinosa característico por su tatuaje y por la pañoleta que lo cubre se logra observar a Espinosa lanzando un artefacto incendiario a personal de carabineros también en calle Doctor Corbalano en el video 3 su señoría que terminaba en 0024 se aprecia como el día 14 de noviembre el imputado Espinosa al costado de Metro Baquedano explanada sur porta una bomba incendiaria lista para su utilización debido a que el imputado enciende la mecha de la misma y lanza y lanza esta bomba prendida al interior del ingreso de la estación de Metro Baquedano el ingreso Plazoleta para identificarlo bien lugar donde como ya referí se encontraba personal de carabineros recordando el sitio además en este mismo video se logra ver al imputado Matías Rojas Malambio portando una bomba Molotov en su mano derecha reitero que es sumamente importante la alusión a la presencia de carabineros en los lugares donde se lanzan bombas incendiarias porque esto da mayor sustento a la teoría imputativa del Consejo de Defensa del Estado en términos que el lanzamiento de bombas incendiarias en todos estos casos puso en riesgo en un peligro concreto la seguridad colectiva y en particular puso en riesgo la vida de personal de carabineros que se encontraban reguardando el lugar en el video cuatro de esta misma evidencia se aprecia a Spinoza y a Centeno lanzando cada uno una bomba Molotov en contra de personal de carabineros en calle Doctor Corbalano siguiendo con el día catorce también se exhibe en juicio la evidencia terminada en novecientos veintisiete en cuyo video signado con el número uno se aprecia claramente a los imputados Rojo y Centeno portando bombas Molotov listas para ser utilizadas en calle Vicuña Maquena con carabineros de Chile en el video tres de esta misma evidencia se aprecia a Spinoza portando una bomba Molotov lista para su utilización también en la intersección de Alameda con Vicuña Maquena específicamente en el bandejón central de esta última en el video seis su señoría se muestra a los tres imputados fabricando bombas incendiarias manipulando este bidón color azul y a muchas veces referido en el bandejón central de Vicuña en la intersección con calle Alameda Avenida Libertador Leonardo Higgins y como ya refirieron mis antecesores en este video se observa como un sujeto graba la confección con una cámara y a los imputados dejándose fotografiar y grabar en los minutos 4 4 con 13 segundos a 4 con 28 segundos de este video número 6 se ve a Espinoza y a Rojas fabricando bombas incendiarias en el minuto 6 con 56 segundos se observa al imputado Centeno guardando al interior de su mochila el bidón color azul ya referido en el video 7 de esta evidencia que termina en 0087 se observa claramente al imputado Espinoza que es reconocible por sus vestimentas lanzar con su mano derecha una bomba de fabricación artesanal en el costado norte de la estación Baquedano hacia el ingreso principal de dicha estación y que se encontraba siendo custodiada por carabineros como bien da cuenta el testigo Caete en este ingreso llamado ingreso Plazoleta o el ingreso principal de estación metodo Baquedano Espinoza realiza dos lanzamientos uno es del norte y otro es del sur ¿ya? el lanzamiento desde el norte es el correspondiente a este video 7 y el lanzamiento desde el sur es el video correspondiente al número 3 de la evidencia terminada en 942 es decir dos lanzamientos realizados hacia este ingreso Plazoleta que se encontraba siendo resguardado por personal de carabinero en este mismo video señoría en el minuto 14 con 33 segundos se logra observar a Centeno y a Espinoza realizando labores de confección de bombas incendiarias y porque sabemos que estaban confeccionando bombas incendiarias porque vierten el contenido del bidón azul en botellas de vidrio y en esta ocasión su señoría el imputado Rojas realiza labores de vigilancia como refieren los testigos al momento de exhibírsela este video nuevamente podemos observar que este encuentro no fue un encuentro fortuito sino que evidentemente existía una concertación previa una división de funciones y una operación lógicamente dividida para efectos de provocar el mayor daño posible por la realización de estos hechos delictivos cabe tener presente su señoría que muchos de estos videos exhibidos en juicio y que dan cuenta de estos ilícitos imputados por ejemplo solo por poner ejemplos y respecto de esta misma evidencia terminada en 927 los videos DJI-0084 DJI-0085 DJI-0086 DJI-0087 dan cuenta de estos hechos delictivos y en particular el DJ-0087 da cuenta de como se refirió de Espinosa lanzando una bomba incendiaria en la entrada principal de la estación Metro Baquedano estos videos fueron exigidos al teniente Felipe Miranda Aceituno quien da cuenta del contenido de los mismos en estos términos señoría sobre la identificación de los imputados voy a intentar ser lo más breve posible porque entiendo que el Ministerio Público ya se refirió pormenorizadamente a este cruce de información que se realizó en virtud de la evidencia incautada y de la vestimenta que portaban y de los elementos que portaban los imputados al momento de su detención y que da cuenta fehacientemente de la identidad de los imputados entonces yo voy a hacer referencia a los análisis que se realizaron posteriormente a la detención de estos sujetos y que dan cuenta que corroboran el testimonio vertido en juicio por los policías encargados de proceder a la detención de los imputados uno de estos elementos de prueba es el informe de identificación forense 6-2019 que se encuentra en otros medios de prueba número 1 del lado CAR este informe realiza comparaciones entre individuos cuya identidad es indubitada y es indubitada porque fueron identificados al momento de su detención con los individuos que fueron captados cometiendo los hechos delictivos los días 12 y 14 de noviembre y cuya identidad es indubitada porque se encontraban con el rostro abusado y en este sentido el informe da cuenta de que las coincidencias saltan a la vista en relación a las vestimentas y a las características físicas de los sujetos por ejemplo señala que el imputado Espinosa respecto del imputado Espinosa se puede apreciar que las vestimentas coinciden con las descritas por todos los policías y las vistas en los medios de prueba audiovisuales viste de polera negra short negro con tirarte negro con blanco estoy hablando de cómo viste al momento de su detención zapatillas negras con tintas rojos y borde blanco tienen un característico tatuaje color negro en su brazo derecho que intenta disimular en las imágenes captadas con una polera negra con estampado blanco la cual fue incautada al momento de la detención del imputado Espinosa también tiene un morral negro con cierres azules y un amarre color naranja en el tirante derecho este morral característicamente tiene la palabra extreme escrita de color blanco y pintada de color azul y también al momento de su detención se le incauta un banano color negro con parche de color rojo con la palabra evade el cual puede ser observado en la evidencia audiovisual exhibida en juicio respecto al imputado Centeno bueno el informe señala que viste no se preocupe señoría sigo respecto al imputado Centeno se puede señalar que señala el informe que viste con una polera color blanco con algunas manchas pantalones negros y zapatillas color claro respecto al imputado Rojas y como consta en otros medios de prueba número 15 que son las fotografías incorporadas en el informe pericial del sitio del suceso número 10123 2019 se puede apreciar que el imputado Rojas cuando se encontraba detenido en dependencia de la 33 comisaría de Ñuñoa vestía con una polera color rojo con estampado blanco en su parte delantera el característico estampado del grupo musical referido pantalón color durdeo zapatillas de borde blanco con cordones blancos todo lo cual es contrastado con el video de otros medios de prueba video 3 de otros medios de prueba número 31 que es la evidencia terminada en 695 y en el minuto 1.56 de este video consta que el imputado viste con esa misma polera color rojo con estampado blanco pero la utiliza en su cabeza y en su torso utiliza una polera negra con estampado blanco en su parte delantera el resto el resto de las vestimentas coinciden y figura también que porta un guante en su mano derecha todo esto también declarado por el teniente Gaeta de todos estos hechos y en particular de la evidencia recopilada por Gaeta y Borges y de sus declaraciones policiales da cuenta pormenorizadamente como señaló el ministerio público el teniente Nicolás Valenzuela en su declaración prestada en el juicio oral que por cierto fue bastante extensa también tenemos la declaración del cabo primero Juan Torres Fernández quien confecciona el informe de análisis 342 de 15 de noviembre de 2019 como producto del análisis de las cadenas de custodia terminadas en 942 465 y 932 este informe da cuenta de ciertas características que tenían los objetos que cometían los delitos objetos de imputación y da cuenta que una de las características de uno de los sujetos es que un trozo de tela color azul cubre manchas en la piel similares a un tatuaje nos referimos a Espinosa el mismo sujeto utiliza un calzado de tonalidad oscura y zona plantar clara al sujeto también se le puede ver portando un vidor azul el sujeto viste con un trozo oscuro con tres líneas y utiliza un guante color amarillo el sujeto tiene su rostro posado nos referimos a Benjamín Espinosa con las vestimentas que portaba el día 12 se destaca también un sujeto que porta una mochila oscura en la parte baja de color gris una mochila oscura con la parte baja color gris y un logo redondo bueno esto concuerda con todas las descripciones realizadas por el resto de los testigos y el material audiovisual y la evidencia incautada que da cuenta de que esta mochila es la mochila portada por Jesús Centeno la mochila Maui que utiliza los tres días los dos días de los delitos y el día 13 cuando se le realiza el seguimiento y también destaca este informe de análisis que este mismo sujeto que es Centeno imputado Centeno porta este característico pasa montañas con una mohica color negro de lana y también viste pantalones oscuros también su señoría presta declaración en su oficial mayor Alexander Jofré Durán quien realizó el informe de análisis del video número 341 de 15 de noviembre de 2019 a partir de la evidencia terminada en 927 el cual también da cuenta de las características y vestimentas de los tres sujetos y son concordantes con lo descrito y señalado en las otras pruebas rendidas en el juicio y tendientes a individualizar a los sujetos también tenemos la declaración de Felipe Miranda Seictuno genera este piloto de las aeronaves remotamente pilotadas o drones quien pilotea un drone el día 14 de noviembre que da seguimiento a tres sujetos como ya se refirió y que estos sujetos se encontraban fabricando y lanzando bombas incendiarias los videos grabados por este drone también logran captar a los sujetos fabricando directamente a los sujetos fabricando y lanzando material incendiario personal de carabineros que se encontraban en la vía pública todo esto fue levantado en la evidencia terminada en 927 tenemos también el testimonio del aperito María Mendizábal quien da cuenta de las similitudes en las prendas de vestir utilizadas por los imputados y por los tres sujetos que eran de identidad desconocida al momento de ser filmados y fotografiados cometiendo los hechos ilícitos las conclusiones de este de este informe pericial concuerdan con toda con todo el resto de evidencia rendida en el juicio respecto de la individualización de los imputados las vestimentas que portaban que utilizaban el día 12 y el día 14 los elementos que portaban etcétera también tenemos la declaración del aperito Vanessa Saldías Vergara quien realiza una comparación entre las vestimentas incautadas a los imputados y las imágenes de los días 2 y 3 también da cuenta de que vestimentas incautadas en los domicilios de los imputados en razón de la entrada y el registro coinciden con las vestimentas con que los imputados fueron filmados y fotografiados los días 2 y 3 entonces concluye el señor Gaete 2 y 14 será ¿no? los días 2 y 14 porque dijo 2 y 13 continúe por favor toda esta evidencia señoría tiende a corroborar las declaraciones vertidas en juicio por los testigos peritos interrogados y que hacen concluir en su declaración al testigo Gaete y esto solamente respecto de los hechos imputados por el Consejo de Defensa del Estado primero que en la estación Baquedano en la entrada de Vicuña Maquena con Alameda participó directamente Espinosa de dos lanzamientos uno por el costado norte y otro por el costado sur ya señalamos cuáles eran las evidencias materiales que daban cuenta de estos hechos relatados que corroboraban la veracidad de estos hechos relatados y en estos hechos los imputados Centeno y Rojas tuvieron participación activa en la confección de artefactos incendiarios en la entrada de Burlé con carnicer de la estación metodo Baquedano señala el testigo Gaete participó activamente en la confección el acusado Rojas y Espinosa siendo Espinosa quien finalmente realiza el lanzamiento del artefacto incendiario hacia el interior de la estación finalmente en la faena de construcción de la Universidad de Chile es el acusado Espinosa quien porta y lanza el artefacto incendiario hacia el material apilado y hacia la máquina aplanadora y posteriormente prende fuego a una máquina retroexcavadora esas conclusiones a las que arriba el policía David Gaete al momento de realizársele la pregunta directa por parte del Consejo de Defensa del Estado como hemos señalado latamente es corroborada por innumerables medios de prueba que han sido vertidos en juicio testigos peritos videos fotografías por lo mismo su señoría entendemos que el sustrato fáctico de la imputación se encuentra latamente probado por prueba que es completamente convergente sobre la calificación jurídica su señoría como ya señalamos lo que imputa el Consejo de Defensa del Estado en estos tres casos caso construcción universidad de Chile caso entrada principal o entrada plazoleta de metro baquedano caso entrada de burlé con carnicer estación metro baquedano son delitos de incendio del artículo 477 número 1 en concurso medial o ideal impropio con los delitos de fabricación y lanzamiento de artefactos incendiarios y entonces en esos términos adquiere vital importancia establecer cuál es la específica lesividad del delito de incendio y entonces Matos y Ramírez nos señalan en su último manual de derecho penal parte especial año 2021 cito no consiste en quemar de cualquier manera sino que en provocar un fuego que no puede ser apagado con facilidad por cualquiera cuestión que se ve también apoyada por lo señalado por el señor Garrido Mont quien señala que el delito de incendio es un delito de peligro concreto en la medida en que ponen peligro concreto la seguridad colectiva y como nosotros hemos referido respecto del sustrato fáctico de la imputación en los tres casos lo que se puso en peligro fue la seguridad colectiva y en particular se puso en peligro la vida e integridad física de terceros en el caso de las dos entradas de metros y señoría ambas se encontraban siendo resguardadas por personal de carabineros en el caso de la construcción de la universidad de chile como bien refiere el testigo yoscar núñez existía el riesgo latente de que el fuego se esparciera hacia los hacia los edificios y viviendas aledañas entonces ante la pregunta existe se logra colmar un principio de lesividad o antijuridicidad material como llaman algunos la respuesta tiene que ser inevitablemente que sí si se pone en un peligro concreto la vida e integridad física de terceros en los tres delitos imputados por el consejo defensor del estado en esos términos o señoría la imputación correcta es la del artículo 477 número 1 en concurso medial con los delitos de fabricación y lanzamiento otro punto a considerar en la calificación jurídica es que el artículo 477 número 1 realiza una gradación de penas conforme al monto o al valor de los bienes incendiados bueno respecto de la construcción de la universidad de chile ya señalamos que existe documentación ingresada en juicio con la evaluación de los daños respecto del damper y la retroexcavadora y señalamos que la evaluación de los daños bordeaba las 709 UTM respecto del caso de los dos ingresos a estación metro vaquedano también se ingresó al juicio documentación que daba cuenta del valor de los bienes incendiados el valor total por el total de los arreglos y reparaciones que se hicieron en las seis entradas de estación metro vaquedano y en esto hay que ser muy preciso su señoría como bien dieron cuenta los dos testigos presentados por el consejo de defensa del estado para sustentar su imputación penal y por cierto la demanda civil interpuesta dado el contexto de los hechos resultaba imposible realizar una evaluación concreta de cada uno de los daños provocados en cada uno de los ingresos de estación metro vaquedano es imposible señalar por ejemplo la bomba molotov lanzada por el sujeto x provocó un daño de dos millones de pesos en la escalera siete del ingreso de estación metro vaquedano eso es poner al acusador particular y demandante civil en una hipótesis de prueba diabólica y por qué hablo de prueba diabólica dado el contexto de los hechos estamos hablando de estallido social la cantidad de artefactos incendiarios que se lanzaban eran simultáneas o temporalmente muy cercanas entonces resulta imposible en el momento de los hechos poder evaluar cuál fue el daño que provocó una determinada bomba incendiaria porque probablemente esa bomba incendiaria haya sido lanzada en forma paralela a otras bombas incendiarias hacia el mismo lugar o en su defecto lo más probable es que hayan sido lanzadas más bombas incendiarias de forma posterior e incluso anterior y entonces es por eso su señoría que la documentación presentada en juicio para efectos de evaluar estos daños es una documentación que da cuenta de una evaluación general porque es la única posibilidad que tiene la víctima civil de poder hacer la evaluación de los daños no existe otra posibilidad entonces asumir que en ese contexto incluso en ese contexto el demandante civil debe rendir específicamente debe dar cuenta específicamente de cuál fue el daño concreto provocado por cada uno de los lanzamientos de bombas incendiarias es poner al demandante civil en una hipótesis de prueba imposible lo cierto su señoría en todo caso es que para efectos de la imputación penal también lo que corresponde es aplicar el artículo 477 número 1 que pone el límite en las 40 UTM bueno si no podemos establecer concretamente cuál es el monto de los daños producidos en el escalón número 7 de la escalera de la entrada de oriente de la estación metrobaquedano lo que sí podemos establecer indubitablemente es que los daños provocados por cada uno de los lanzamientos de artefactos incendiarios en la estación metrobaquedano superan holgadamente las 40 UTM que establece como límite el artículo 477 número 1 como límite inferior estamos hablando de aproximadamente 2 millones de pesos señoría para finalizar me gustaría referirme un poco a por qué razón luego de todo de toda esta alocución realizada previamente nosotros creemos que se ha logrado superar el estándar de condena establecido en el código progresal penal esto es más allá de toda duda razonable al respecto puede resultar provechoso referirse a un texto de la profesora Daniela Acatino que se llama certezas dudas y propuestas en torno al estándar de la prueba penal y la autora es bastante razonable al momento de realizar una reformulación del estándar de condena penal y ella señala abro comillas nadie podrá ser condenado por delito si las pruebas disponibles las pruebas disponibles justifican alguna duda de que realmente se hubiera cometido el hecho punible objeto de la acusación y de que en él hubiera correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley descompongamos un poco esta definición que realiza la profesora Acatino la profesora en primer lugar señala bueno lo primero que tenemos que excluir son las dudas basadas en la mera posibilidad hipotética que sea posible imaginarse que los sujetos no hayan estado en el lugar de comisión de los hechos al momento en que esto ocurriera esa no es una duda que pueda fundar jurídicamente normativamente una duda razonable entonces la única duda admisible normativamente es la duda que se funda en la prueba rendida en juicio entendiendo que la prueba de cargo ha logrado superar el estándar de duda o sea el estándar de más allá de toda duda razonable y entonces nos señala Daniela Acatino también haciendo alusión a una distinción que realiza el profesor Michel Tarufo entre prueba convergente y prueba divergente bueno lo que tenemos en un caso como este es prueba convergente la prueba de cargo es prueba convergente testimonios peritos medios de prueba audiovisual fotografías que dan cuenta de forma coherente del relato del relato fáctico realizado en la acusación tanto del ministerio público tanto de los acusadores que me antecieron como del consejo de defensa del estado también hace una prevención la profesora Acatino y es que en ningún caso el estándar de duda razonable puede ser conceptualizado como una exigencia de completa coherencia y valga la redundancia completitud de la prueba rendida en juicio es decir pueden existir cabos sueltos lo importante es que estos cabos sueltos no digan relación con la materia principal de imputación y entonces solo por poner un ejemplo que un testigo señale 17 horas y otro testigo señale 17-30 horas bueno en estos términos no constituye un cabo suelto lo suficientemente importante como para efectos de fundamentar una duda razonable y esto por qué razón porque existe prueba convergente de cargo que ya logra superar este estándar de duda también también el profesor Michel Tarufo habla de la prueba divergente y este sería sería la materialización más fuerte de lo que es la introducción de una duda razonable y entonces el profesor Tarufo señala que hay prueba divergente cuando conforme la prueba rendida en el juicio existe una hipótesis alternativa incompatible con la hipótesis acusatoria bueno nosotros diremos lo que se rendió en juicio reitero es prueba convergente respecto del sustrato fáctico de la imputación y ningún medio de prueba rendido en juicio fue lo suficientemente robusto como para dar cuenta de una hipótesis alternativa que logre derribar argumentativamente a esta prueba convergente que da cuenta de la imputación realizada en la acusación y sustentada con la prueba rendida en juicio y entonces su señoría en esos términos entendiendo la concurrencia de prueba convergente entendiendo la ausencia de prueba divergente es decir que haga verdadera una hipótesis fáctica alternativa a la hipótesis acusatoria nosotros entendemos que el estándar de prueba más allá de toda duda razonable ha sido claramente superado y conforme a las consideraciones de orden fáctico y de orden normativo lo que corresponde es condenar por los delitos imputados en la acusación particular por el consejo de defensa del estado es todo cuanto puedo señalar sin perjuicio de las réplicas en su momento dado señor consejo de defensa se lo hago presente inmediato en relación con sus acciones civiles o acción civil que no ha habido un señalamiento de nada hice 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 una alusión genérica pero sí tiene razón tiene razón bueno respecto de la demanda no se le escucha algo perdón alguna esperemos un poco esperemos un poco señor abogado del consejo de defensa del estado me va a esperar que algo quiere señalar el defensor del señor centeno señoría el habiendo escuchado al representante del consejo de defensa del estado por una hora y veinte minutos esta defensa pudo escuchar parte de sus alegaciones lo que dice en relación con la pretensión civil y la verdad que solicito una aclaración por parte de la presidenta del tribunal de qué es lo que procesalmente hablando estaríamos pues se le hace una pregunta en qué término acaba de concluir la palabra de una hora y veinte minutos se había solicitado una hora se extendió un poco razonable hizo su planteamiento en materia penal en materia civil según la apreciación que hace este interviniente y luego es invitado por la presidenta del tribunal a que se refiere a temas específicos entonces solicito una aclaración para que se señale de que cuál es la técnica procesal o cuál es el fundamento normativo del llamamiento que hace el tribunal a dar nuevo tiempo y no hay alegaciones al representante del consejo especial de estado perdón si usted me puede aclarar qué es lo que le está solicitando al tribunal una aclaración respecto de el llamamiento que hace el tribunal a que mayor tiempo y mayores argumentos al consejo especial de estado circunstancias que ya hizo uso en su tiempo y también de sus alegaciones relativas a la clausura vamos a hacer un vamos a ir a sala para efectos de conversar este punto aclaratorio que ha solicitado el señor Santeno volvemos inmediato muy bien así nada magistrada ay de verdad que no tengo no no tengo mouse no lo veía recién sí sí está falta la Catrina parece o no tiene que estar volviendo no ya está en pantalla bien a la solicitud del defensor del señor Santeno tribunal va a señalar que bajo ningún aspecto se encuentra subsidiando el tiempo y las alegaciones requeridas o sea realizadas por el consejo ofensa del estado sin perjuicio desde ya hago presente que el tribunal al inicio y también el día anterior cuando se preguntó señaló que estos términos no obligaban necesariamente a mantenerse en ellos que podían aumentarse eso quedó absolutamente claro pero a lo que ha solicitado aclaración no hay un subsidio sino simplemente se le solicita que precise en relación con aquello que el tribunal estima necesario para poder llegar a una resolución final bien entonces señor consejo ofensa del estado para efectos que usted en relación con esto anterior toda vez que así como usted habló de distintos capítulos en su alegación tres capítulos en específico no hablo ninguno en específico en relación con su demanda civil el tribunal le hace la consulta si respecto de aquello usted estima que ya lo consideró dentro de sus alegaciones o de contrario si requiere un tiempo de unos cinco minutos máximo para pronunciarse usted nos va señalando respecto esto entendiendo lo importante en la realidad del tribunal voy a hacer una alusión expresa a la demanda civil entendemos que en virtud de la prueba rendida para la acción penal y que también utilizamos para efectos de sustentar nuestra demanda civil se encuentran probados todos los elementos de la responsabilidad civil extracontractual esto es la comisión de un hecho ilícito en este caso de carácter civil doloso la producción de un daño y el vínculo de causalidad entre este hecho ilícito doloso y el daño provocado entendemos que por cierto el carácter reitero el carácter ilícito doloso y dañoso del hecho se encuentra aprobado en virtud de todas las referencias que se hicieron para efectos de sustentar la acción penal son delitos de incendio en que el lanzamiento de las bombas incendiarias fue realizado a propiedad de Metro empresa pública del Estado de Corfo y del Fisco de Chile este hecho fue de carácter doloso intencional valga destacar que no existe ningún tipo de prueba que sugiera razonablemente que nos podríamos encontrar ante una hipótesis siquiera siquiera de una acción negligente aquí lo que existe es dolo se provocó el daño y el vínculo de causalidad como bien señalé pone a esta parte en la obligación de dar cuenta de que los hechos provocaron un daño ahora yo señalé que probar el monto específico de los daños es una cuestión imposible lo que se hizo en el juicio fue dar cuenta de una evaluación genérica de los daños provocados en los seis ingresos de estación merrobaquedano y por eso su señoría la demanda es por 110 millones 608 mil 349 pesos lo que se hizo en la demanda fue básicamente dividir el monto el monto total por seis y multiplicar por dos y esa es la evaluación genérica que nosotros podemos realizar dada la imposibilidad probatoria en que nos pone el contexto fáctico en que fueron cometidos estos hechos ilícitos es decir todos vimos este vínculo de causalidad entre el lanzamiento de la bomba y la producción de un incendio en ambas entradas de merrobaquedano ¿de cuánto fue ese daño? bueno ese daño el consejo estima que es aproximadamente de 110 millones 608 mil 349 pesos sin perjuicio sin perjuicio de que en la demanda civil nosotros hacemos alusión expresa a que de todas formas dejamos a criterio del tribunal la fijación del monto específico en caso de que el tribunal no concuerde con esta evaluación que realiza el consejo de defensa del estado ¿ya? entonces la competencia la competencia para la acción civil también está dada por el hecho de que se trataba de una empresa pública y por el hecho de que como quedó establecido un juicio no existían seguros no existían seguros comprometidos lo declararon ambos testigos y esa información ingresada al juicio que no fue desvirtuada por ningún tipo de prueba válida ingresada al mismo entonces señoría recapitulando entendemos que serán los cuatro supuestos de la responsabilidad civil extra contractual y por lo mismo solicitamos como lo señalamos en nuestro escrito de demanda civil se acceda a la condena civil en estos términos condenar en 110 millones 608 mil 349 pesos entendiendo que es una demanda de acción civil solidaria es decir que cualquiera de los tres imputados puede ser compelido a compelido civilmente digamos a hacer pago de este monto evaluado por el consejo defensa del estado en virtud de la prueba de rendida en juicio es todo cuanto puedo señalar bien bien entonces como ya se había señalado el día viernes a partir del día mañana vamos a proceder a escuchar los alegatos de las defensas en el orden que ustedes han sido llamados en cada una de las oportunidades primero el señor Espinosa luego la defensa del señor Rojas finalmente la del señor Centeno vamos a poner término a la audiencia por el día de hoy y continuamos el día de mañana que tengan buena tarde igualmente esta mañana todos los intervinistas hasta mañana muchas gracias María Paz muchas gracias Humberto que la de la audiencia y que la de la audiencia